Buenas noches Colombia, buenas noches Bogotá, gracias por acompañarnos. Los saludamos aquí en Semana, estamos aquí en el debate final. Sí señoras y señores, estamos en el debate final a la alcaldía de Bogotá. Estamos a tan solo cuatro días de las elecciones y definitivamente ya los nervios están en los candidatos, la expectativa y lo que queremos es que a todos les vaya bien y que al final Bogotá vote bien, que vote por el mejor, por el bien de la capital de la República. Así que hemos hecho un sorteo para mirar cómo van a quedar aquí en el set. Jorge Robledo, número uno, buenas noches Jorge Robledo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muchas gracias, saludos. Y de una vez, si hay una segunda vuelta, ¿lo tenemos aquí? Sí, por supuesto que sí. ¿Compromiso? Sí, claro, compromiso. Segundo lugar, Juan Daniel Oviedo, bienvenido. Si hay segunda vuelta, ¿lo tenemos aquí? Va a haber segunda vuelta. Pero si hay, ¿aquí va a estar? Ya estaremos. ¿Compromiso? Compromiso. Muy bien. Diego Molano en el número tres. Si hay segunda vuelta, ¿lo tenemos aquí? Voy a ser el alcalde, voy a estar en la primera vuelta y la segunda vuelta y la entrevista cuando me elijan alcalde de Bogotá. O sea, ¿compromiso? Compromiso. Bueno, en el cuarto lugar, Rodrigo Lara. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Vicky, estos debates fortalecen la democracia. Gracias a estos debates ya no se hablan de encuestas, sino de propuestas. Y como ya lo han confirmado incluso todos los candidatos aquí presentes, habrá segunda vuelta y aquí estaremos. Eso no piensa Galán, pero bueno. No lo dijo esta mañana en Blue. ¿Ah, sí? Esta mañana en Blue que habría segunda vuelta. Pero compromiso viene si pasa una segunda vuelta y ahí se lo va. ¿Cuál es el hecho yo, no a ti? Perfecto. ¡Esa! Gustavo Olívar, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Vicky. Si hay segunda vuelta, ¿compromiso aquí? Por supuesto que aquí estaré. Palabra que sí. Palabra que sí. General Vargas está en el sexto lugar. Bienvenido. Muy buenas noches, Vicky. Saluda a los borotanos. Estaremos acá para la segunda vuelta, sin lugar a dudas, para fortalecer la democracia. Y cerramos este grupo con Carlos Fernando Galán. Muy buenas noches, Vicky. Muchas gracias. Y sin lugar a dudas, si hay segunda vuelta, aquí estaré con usted. Muy bien. Pues empecemos entonces. Nuestro hashtag es numeral, el debate final. Y empezamos. Tenemos un cronómetro, señores. Lo tienen al frente, es silencioso, no va a estar como una chicharra. Pero les pido, por favor, en lo posible, que como siempre en semana, les daremos unas gabelas y demás, pero nos ajustemos en lo posible al tiempo. Estamos transmitiendo a esta hora en semana.com en todas nuestras redes sociales y empezamos con el tema metro. ¿Por qué empezamos con el tema metro? El presidente Gustavo Petro está en China y ha sido muy claro en que se ha reunido con la gente del consorcio que está haciendo la construcción del metro en Bogotá y además con el presidente chino. Y desde allá ha comentado lo siguiente, que sí se podría cambiar la primera fase del metro y que él estaría dispuesto a que el gobierno nacional pagara el ciento por ciento de esa primera línea si se cumple lo que él quiere desde siempre, y es que haya una parte elevada y una parte subterránea. ¿Qué le dice a Petro, doctor Robledo, si es alcalde de Bogotá? Yo creo que en mi alcaldía el metro va porque va, el que esté contratado el primero de enero y todo indica que va a ser el metro que está contratado. Y además quiero hacer una explicación. Mañana voy a enviar unos documentos que van a demostrar que si Bogotá no está construyendo un metro subterráneo fue porque el alcalde Gustavo Petro lo saboteó en su administración. Esa es la historia patria, Gustavo Bolívar, usted lo sabe, y les voy a enviar el documento. Entonces, aquí no pueden seguir haciendo demagogia con que son partidarios de una cosa que cuando tuvieron la posibilidad de hacerla no la hicieron. Esa es la historia patria. Y la otra cosa que hay que señalar con claridad es que los bogotanos no podemos aceptar que el presidente de la República le dé órdenes a la alcaldía de Bogotá porque resulta que la Constitución establece que los alcaldes no son subalternos del presidente de la República. Lamentable toda la actuación de toda la vida de Gustavo Petro en este asunto. Repito, saboteó el metro que empezamos a planificar del 2008. Una vez en el 2012 llegó a la alcaldía y se dedicó a eso de una manera mezquina que le hizo un daño inmenso a Bogotá. Todos tienen su minuto inicialmente, pero déjeme que todos tienen su minuto y luego vamos al debate. No, es que me acaba de nombrar y hay réplicas. Sí, pero ese es el… todos van a tener el tiempo, no se preocupen. O sea, no hay réplicas. No, sí hay. Simplemente que primero las rondas son cada uno como siempre. Pero es simplemente para invitarlo a que esté pendiente que mañana le voy a decir alguna cosa. Bueno, ya Gustavo en un segundito va a tener. A ver, Oviedo, apenas arranquemos en el debate todos empiezan a hablar sin problema. Oviedo, ¿qué le dice a Gustavo Petro? Nuestra posición sobre la primera línea de metro de Bogotá ha sido clarísima, Vicky. Y nosotros como movimiento reconocemos el presente para mirar el futuro y por eso la primera línea de metro de Bogotá es ya como está contratada. No podemos caer en ese tipo de incertidumbres. Recorrimos la primera línea de metro de Bogotá, 23.9 kilómetros. Invitamos a todos los candidatos a que nos acompañaran a recorrerla a pie y no pudimos contar con la participación de ellos. Aprovechando esa invitación yo quisiera hacer otra invitación a todos los candidatos. Y en este punto quisiera retomar una conversación que se inició ayer con Carlos Fernando Galán que me dice que le preocupa el cambio de tono o de estrategia. Yo te quiero decir, Carlos Fernando, no es un cambio de tono ni de estrategia. Es que aquí, desde las últimas semanas, después de mi supuesta inhabilidad, hay un discurso de miedo para votar sólo por miedo por ti, no por tus propuestas y necesitamos que haya un debate con propuestas. Y segunda vuelta, es el mecanismo que garantiza que esto suceda. Muchas gracias. Molano, ¿qué le dice al presidente Gustavo Petro si usted llega a ser alcalde sobre el metro? El mejor metro para Bogotá es el que se hace ya, no el que se construye en las siguientes tres décadas para que nuestras descendencias lo disfruten. Hay que respetar la institucionalidad y tienen que respetar a los bogotanos. El distrito y la nación evaluaron siete alternativas para hacer el metro de Bogotá y escogieron las más costo efectivas. Hay un estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional en donde se señala que la más costo efectiva comparada con la subterránea y la elevada es la elevada que se seleccionó. Y luego el Banco Interamericano de Desarrollo con el DNP nuevamente evalúan las opciones y se plasma en un documento público que es institución para Colombia. Al presidente Petro no le gusta respetar las instituciones y lo que decide esta nación, pero aquí hay tres mentiras. Diseños sí existen, por lo tanto se puede ejecutar. Sí va a costar más 15 billones y 10 años más, por lo tanto sí le va a costar más a los bogotanos porque lo va a pagar la nación, pero de nuestros impuestos, no de la plata de Petro. Y por supuesto sí genera problemas legales. El mejor metro es el que ya tienen los bogotanos, lo ejecutamos y no lo prometemos, lo vamos a entregar a los bogotanos. Lara. Bueno, mira Vicky, yo he sido muy enfático en que esa línea ya se empezó y hay que terminarla. Ahora bien, yo le digo al presidente Petro, si quiere entregarle a Bogotá 15 billones de pesos para soterrar esa línea, pues que me dé esos recursos para yo empezar a construir lo más rápido posible la tercera línea de metro. Y permitirle a la gente que vive en Soacha, que vive en Ciudad Bolívar, a las personas que viven en todo el eje, la autopista sur de la 30, pues que puedan llegar en 25 minutos al centro y no en tres horas como pasa hoy. Ese es mi gran propósito. Ahora bien, Vicky, aquí tú sabes que del dicho al hecho hay un trecho. Y aquí muchos pueden decir eso, pero vamos a ver si tienen la misma templanza para garantizar eso una vez o fueran elegidos alcaldes. Eso solo lo puede garantizar un alcalde en propiedad, Vicky. No un vicealcalde de Petro ni un vicealcalde de Claudia López. Un alcalde independiente que no le deba nada a las maquinarias y eso es lo que hemos construido en esta campaña. Bolívar, le propongo su propuesta y luego cuando entremos al debate su réplica. ¿Cuál es su posición? ¿Qué le diría al presidente Gustavo Petro? Bueno, yo ya firmé un compromiso para adelantar el primero de enero en notaría, notaría 36, el metro chambón que nos dejaron, una clase política mezquina que no quiere la mejor calidad de vida para los bogotanos, quiere un metro elevado donde los buses van echándole diésel en la cara a los pasajeros, quieren un metro elevado con columnas dentro de las estaciones del Transmilenio, quieren un metro elevado donde los pasajeros tienen que bajarse en la 72 a 15 metros de alto y descender 30 metros para subirse al subterráneo, que es la línea 2. Unos sabrutos y unas chambonadas impresionantes, cualquier arquitecto que me escucha sabe lo que estoy hablando de un ingeniero. Nosotros queríamos ese primer metro, el primer mundo y lo que propuso hoy el presidente Petro en China es financio la primera línea que vaya de una sola vez hasta suba, sin que la gente tenga que bajarse y volverse a subir a otro metro. ¿Por qué hicieron dos metros con unas estaciones separadas 600 metros? Porque quieren poner a la gente a pagar dos veces el metro, bajarse y subirse. Es una chambonada, la voy a apoyar el primero de enero. Muchas gracias. General Vargas. Sí, para todos los bogotanos, esta sigue siendo una obsesión costosa de Petro, en tiempo, en dinero. Pero además, ese viaje, también que le costó mucho a los colombianos, pues terminó en nada, terminó en nada. Y que ha demostrado una cosa, que precisamente el presidente Petro es el jefe de debate de Gustavo Bolívar, porque durante toda esta semana coincidieron en lo que el presidente está haciendo en China. Es el jefe de debate. Esta es una obra que hay que continuar, no hay la menor duda. Lo hemos venido diciendo en todos los escenarios. Cambiarla, por ese capricho costoso, sería el mayor lío jurídico, doloso, doloso en la historia del país. Los compromisos financieros para los colombianos serían enormes, pero además, en tiempo, los bogotanos se privan de esa necesidad urgente. Va al 25% de avance, más del 90% en el sur. Comprados los lotes. Metro ya para Bogotá y lo vamos a hacer. Carlos Fernando. Bueno, Vicky, por primera vez Bogotá tiene un metro contratado, financiado, en ejecución, 25% de ejecución. Tenemos que defenderlo. Con todo respeto, el presidente de la República no define el metro de Bogotá, lo define Bogotá y los bogotanos. Y ya lo definieron y tenemos que defenderlo, mucho menos el presidente de la China. Yo voy a defender ese proyecto. Le pido a los ciudadanos que me den un mandato este próximo domingo para defender ese proyecto y que se termine en el 2027. Yo quiero aprovechar también para decir que hemos hecho una campaña positiva de ideas, una campaña constructiva que precisamente ha logrado hoy, por ejemplo, reclutar a grandes nombres expertos, Manuel Rodríguez Becerra, por ejemplo, Rafael Orduz, Elizabeth Dungar, gente extraordinaria que por ideas nos está acompañando. Porque esta propuesta es la que puede unir a Bogotá, es la que tiene capacidad para lograr consensos, para que la ciudad supere el miedo y la ciudad vuelva a creer en sí misma y recupere la esperanza. Eso es lo que proponemos a Bogotá. Muy bien, pues a partir de este instante empezamos el debate. Usted tenía pendiente una réplica. Adelante. Sí, es que el doctor Rubleo dice que Petro detuvo el metro. Yo no sé de dónde saca eso. Pero lo que sí quiero mostrar son hechos. Gustavo Petro entrega, hay 104 mil planos que nuestro concejal en aquel entonces, Jolmán Morrí, fue hasta la bodega y los exhibió de estudios de tercera fase, ingeniería de detalle. Hoy el metro elevado no tiene estudios de tercera fase, no los tiene y no las han entregado. Los entregables están como por un 60%. Han incumplido nueve años las mentiras. Por ejemplo, la que dijo el doctor Galán, de que el metro de Petro se demoraba mucho, que se demoraba entre ocho y diez años, que el de Peñalosa se demoraba solamente cuatro o cinco. El del mismo Peñalosa que decía en 2020 entregó el metro elevado, rodando mentiras y mentiras. Aplazaron y aplazaron la esperanza de los bogotanos y nos vienen así que nosotros somos los que vamos a detener el metro cuando ellos fueron los que lo detuvieron. Y para responderle al doctor Robledo, Petro llegó incluso hasta la fase de financiación. Y ustedes recordarán que el presidente Santos le entregó un cheque de 9.6 billones de pesos y el problema es que salió chimbo, porque no querían que Gustavo Petro hiciera el metro. Todos sabotearon el metro. Y ese saboteo lleva nueve años y se va a entregar en 2028 si se cumple, porque yo estoy seguro que va a haber retrasos. Si lo subo en los estudios va a haber retrasos en la construcción. Así que nosotros no fuimos los que detuvimos el metro, fueron ellos. Nosotros no fuimos los que no construimos sobre lo construido, fueron ellos. Y nosotros no estamos hablando aquí de parar el metro, porque mientras se construye la parte elevada, que en eso no hay hoy discusión, se quería, para el bien de los bogotanos, soterrar la parte de la Caracas. Si ya no se pudo, pues vamos con el metro Chambón el primero de enero. Es decir, dígame, doctor Robledo y seguimos acá. Sí, mire, sacó una propuesta, una propuesta, Gustavo. Y es un minutico cada uno. Si yo no publico mañana las pruebas de que Petro duró dos años saboteando el metro que avanzó la alcaldía en el 2008, yo renuncio a la candidatura. Y si yo mando las pruebas, renuncio a usted, Gustavo. ¿Le acepta? Esto es así. ¿Le acepta? Le aceptenlo. Mañana pongo las pruebas. Es que cuando lo ven a uno que va ganando, le empiezan a salir un poco. No, pero es así. Yo renuncio si no doy las pruebas y renuncio a usted. Resulta el problema suyo. Lo que percibimos aquí es que entonces todos le van a decir no al presidente Gustavo Petro. Perdió su viaje a China. A ver, Molano. Vicky, Bogotá hoy tiene un metro que le va a permitir a una familia en Bosa venir aquí a las 72 con Caracas en 26 minutos. Hoy se demoran dos horas y media. No vale la pena que les cumplamos a las familias de Bosa. Bogotá tiene hoy apertura a una licitación para hacer un metro subterráneo que le permitiría a las familias de Suba y Engativá que están hoy atrapadas en esas localidades para salir de ellas dos horas, dos horas y media. ¿Por qué no permitirle a los bogotanos tener la primera y la segunda línea de metro? Yo hoy quiero ser alcalde y voy a ser alcalde de Bogotá para que aquí se quite la ideología de las obras. El metro elevado no puede ser de Peñalosa ni el metro subterráneo de Petro. El metro es de los bogotanos, no los merecemos. Por eso vamos a ejecutar esa obra y más bien convertirla en el gran eje de desarrollo social. Deberíamos estar formando a los jóvenes de Bosa como ingenieros eléctricos para que trabajen en el metro. Deberíamos estar incorporando la tecnología de micro, pequeña y mediana empresa en la construcción de los vagones, generando empleo en la ciudad. Esta discusión, precisamente, ideológica y de caprichos del presidente, como hoy lo quiere hacer, quiere retrasar a Bogotá, quiere arrodillar a Bogotá porque no se le cumplió con un metro que él tenía. Nosotros vamos a defender a los bogotanos y vamos a tener metro. Carlos Fernando estaba levantando la mano y Oguedo. Carlos Fernando primero, Oguedo y Lara. Gustavo Bolívar se refería a un tema y es la demora que ha tenido el metro. Sin duda, el proyecto de Enrique Peñarosa se demoró más de lo que estaba presupuestado, sin lugar a dudas. Pero hay una diferencia significativa, diría yo, con el metro de Gustavo Petro y es que sí lo concretó, sí firmó el contrato, sí consiguió la financiación. Entonces, eso es la diferencia clave, logró concretar el proyecto y por eso hay que defenderlo. Es que no se puede, cuando él habla de chambonadas, hacer chambonadas con un proyecto como el metro. Eso no es abuelo de pájaro que uno dice, ¿sabe qué? Se puede hacer por la 11 y la 13 o por la Caracas, ahí vemos. O sea que usted no está de acuerdo con que es una chambonada como dice Bolívar. No, es que el presidente está diciendo un día que por la Caracas subterráneo. Después dice que no, que por la 11 y la 13 como era antes, el proyecto original. No existen estudios de metro subterráneo por la Caracas, eso no existe, no hay hoy. Y el presidente ha mencionado eso como una opción. Entonces, es una chambonada lo que está haciendo. Tenemos que defender ese proyecto, es fundamental defenderlo y la decisión se toma en las urnas el 29 de octubre. Déjeme que vaya Oviedo y ya regresamos acá. A ver Oviedo, Valara, Vargas y luego regresamos acá con Bolívar. También el presidente Gustavo Peretro fue claro a través de su trino, que es como nos habla, que esto es discreción del distrito y por consiguiente tenemos que ser categóricos que nosotros no… Le hago una interpelación y es que previo a su viaje a China el presidente sí había puesto un trino diciendo que cualquiera de ustedes que ganara tenía que hablar con el de metro. Y cambio de posición. Ah, bueno. Y cambio de posición. ¿Qué pasa? Él aduce tres argumentos técnicos, que desempolvemos los estudios del metro subterráneo en la carrera 13, una cosa supremamente incierta, que le preocupa la interconexión de la 72 con las Caracas, que sucede en muchas estaciones de metro del mundo cuando se interconecta un tramo elevado con un tramo subterráneo, entonces no tiene lugar. Pero lo que nosotros sí quisiéramos es enseñarle al presidente Gustavo Petro el principio de costo, de oportunidad de los recursos públicos. Hoy Bogotá, si él está tan interesado en darnos plata, necesita nueve billones de pesos para la malla vial, necesita la plata para comprar los predios de la reserva Thomas Van der Hammen, necesita la plata para la transición energética de diésel a gas natural del transporte pesado que está matando los pulmones de los habitantes de Bogotá. Entonces, presidente, si está la plata, es preferible que permita que esos recursos alimenten las decisiones que necesitamos tomar ya para que en Bogotá haya esperanza con certeza de que las cosas suceden ya. Muchas gracias. Lo que estás viendo aquí son discusiones que sólo llevan a pretender como ellos quieren elegir a dos vicealcaldes de sus estructuras y de sus maquinarias y eso es lo que tenemos que derrotar en estas elecciones. Dos alcaldes supeditados a dos maquinarias, la de Claudia López y la de Petro. La única manera de hacer respetar a Bogotá es con alcaldes independientes y eso lo represento yo, con 214 mil firmas que recogimos con los ciudadanos. Nosotros necesitamos superar un paradigma fallido aquí en Bogotá, el paradigma de que los buses hacen lo mismo que el metro, que significa sufrimiento para las familias. ¿Usted sabe lo que tiene que esperar una familia en Timisa, en Bosa Santa Fe, en Bosa Recreo o en Suba Rincón para que pase un alimentador que nunca pasa? ¿O lo que tiene que esperar básicamente para llegar a banderas y demorarse dos, tres, tres horas y media por la indolencia de esas maquinarias? A la gente la han condenado a sufrir. Eso lo vamos a superar con su voto en estas elecciones. Y general Vargas. Esto lo que demuestra precisamente es que el presidente sigue en campaña, que sigue confundiendo al país. Por eso Cambio Radical es un partido de una oposición reflexiva en el Congreso, pero también desde las ciudades. Hoy nos preguntamos de dónde está sacando esa plata, por qué de la noche a la mañana del sombrero saca toda esa cantidad de billones. Es una pregunta de fondo. ¿Cómo no le había dicho el país que esa plata estaba lista? ¿Queremos esa plata en Bogotá para qué? Para invertirlo en temas sociales, en auto mayor, pero sobre todo para seguridad. Hoy la ciudad que está necesitando pie de fuerza para pagar más policía, todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos tres meses, con esa plata resolveríamos problemas de fondo. Pero no, hoy de la manga saca una plata que nadie en Colombia sabía. Está en campaña y es el jefe de debate de Gustavo Bolívar. La verdad es que por lo que escucho, ustedes todos le van a decir no a Petro. Es un no a Petro. Solamente dígame si es sí o no. No a Petro. Yo no a Petro, pero yo no interpreto eso de Gustavo Bolívar, con todo respeto. ¿Por qué? Adelante, adelante. No me nombran y no me dejan. Pero no diga eso que ya va, tranquilo. Es que en el programa de gobierno él dice que va a promover hacer subterráneo el metro. Eso es lo que dice el programa de gobierno que inscribió. Y uno tiene la responsabilidad de inscribir en su programa de gobierno lo que tiene, con lo que lo mide. A uno lo pueden revocar si uno hace algo contrario. Y él se comprometió ahí a hacerlo subterráneo. Entonces, yo la verdad no entiendo. Gustavo Bolívar, ¿qué es lo que está planteando? Porque él va a firmar una notaría que se compromete a no cambiarlo, a dejarlo elevado. Pero en el programa de gobierno dice que lo va a hacer subterráneo. Y ahora dice que le va a decir no al presidente. Entonces, la gente no sabe qué esperar. A ver, déjenlo hablar. Mire, los que mienten son ellos. Porque la señora Claudia López, y los videos están ahí, los hemos puesto varias veces en Twitter, dijo en campaña el metro tiene que ser subterráneo. Y él dice eso, ella recibió un mandato. El mandato que recibió Claudia López de los votantes de Bogotá era que el metro era subterráneo. Casi todo el progresismo votó por eso, porque el progresismo que yo represento quiere un metro del primer mundo para Bogotá. Si no se pudo, porque ya vi que no se pudo, porque no se alcanzó la gestión, o porque él ya dijo que el balón queda en el terreno político, es decir, lo tiene que decir la alcaldesa, ella no lo va a decidir, pues vamos a adelantar ese metro. ¿Qué pasa con el cambio de programa? Usted lo sabe, no le mienta la ciudad. En realidad, nosotros tenemos la potestad para segunda vuelta de mejorar o cambiar o incrementar el programa que ya suscribimos. ¿Y qué va a hacer? Por la campaña hemos recogido muchos insumos de la gente. Es decir, prometer algo en primera y cambiarlo para segunda. No, es que yo lo que prometí en primera lo he defendido, que es que queremos un metro subterráneo. Yo no he cambiado nunca la posición. Lo que ya tuve que hacer, para que ustedes dejaran de mentirle más a la ciudad, al decir que yo quería frenar el metro, es comprometerme en notaría de que no voy a frenar el metro, voy a hacer el metro. ¿Cómo me lo entreguen el primero de mayo? Lo dije desde el primer debate aquí mismo en Semana. Aquí fue el primer debate, si quieren revisen, Vicky, los videos. Aquí dije, como me entreguen el cronograma el primero de enero, adelanto el metro. Nunca he cambiado de posición. Quien cambió de posición, curiosamente, en este mismo debate en Semana, cuando tú preguntaste, ¿tras mil años por la séptima? El señor dijo que sí, y ayer ya dijo que no. Tiene derecho a cambiar porque uno por el camino… Dije que no está de acuerdo como estaba planteado. Pero dijiste que sí. Que no está de acuerdo como estaba planteado. No, pero no te estoy criticando, estoy diciendo que uno tiene derecho a cambiar también por el camino. Bueno, permítanme, pues, les damos la palabra también. Por aquí está Molano y por ahí está el doctor Robledo. Robledo y Molano. Sí, el juego de Petro es este. Él ha armado un ruido en los últimos meses en relación con que el metro tiene que ser subterráneo para tapar su error histórico de que tuvo la posibilidad de continuar con el metro subterráneo que empezamos a hacer en la alcaldía en el 2008 y no lo hizo. En la silla vacía está publicada una entrevista en donde a Petro en el 2011, cuando se lanza de candidato, dice con toda claridad, primero los Transmilenios y después los metros y ya veremos. Y el metro de la alcaldía del 2018 no me interesa. Y una vez se posesiona duró casi dos años saboteando seguir con eso. Entonces, cuando se le acabó la administración, ya no había dejado firmado el contrato y Santos y Peñalosa, ni cortos ni perezosos, se aprovecharon para pasarnos al metro elevado. Esa es la historia que Petro quiere ocultar con todos estos cuentos que lleva echándole. Molano. Vicky, es muy importante para los bogotanos determinar que el metro elevado tiene que ir por los riesgos jurídicos. Nadie va a firmar un exabrupto, como quieren ellos, para cambiar la obra, porque inmediatamente serían demandados en la empresa Metro Bogotá del distrito con líos jurídicos por muchos años. Pero lo más importante es que no puede seguir este pacto de mentiras. Aquí vienen y firman en la notaría y dicen que la van a cambiar. Pero las vallas por todo Bogotá en la Caracas, una valla, el pacto histórico dice Metro Subterráneo, sólo a 15 minutos. Eso se llama engañar al elector. Por eso a los bogotanos se les respeta. Los bogotanos lo que queremos es que las obras se hagan ya. Y el metro es fundamental. No discutamos más, ejecutemos esa línea del metro. Si el presidente le sobra toda esa plata, la saca del bolsillo, métale la plata a la línea subterránea que ya está abierta la licitación. No sigamos con esta discusión. El presidente lo que quiere es arrodillar a Bogotá para hacer ganar a su candidato y no se lo vamos a permitir. Yo represento esa opción, que hace oposición, pero también construye el metro de Bogotá. Mira, Vicky, lo que está en juego son los próximos cuatro años de Bogotá, de sus familias, el futuro de sus hijos, el progreso de una sociedad, el progreso de una ciudad, por Dios, y de sus familias. Es el bienestar de todos. Si siguen estas peleas entre las dos grandes maquinarias, es decir, entre Claudia López y Gustavo Petro, ¿qué cree usted que nos reservan estos cuatro años? Parálisis. Mire, no avanza el regiotram de Occidente, no avanza el regiotram del norte. Claudia no alcanza a dejar licitada la segunda línea del metro. Su única obsesión es ese bendito transmilenio de la séptima. No dejó adjudicadas las obras de la carrera 13. La cooperación en materia de seguridad con el gobierno, fracasada. Eso es lo que pasa cuando se enfrentan estas dos maquinarias de Claudia y de Gustavo Petro. Yo por eso le propongo a los bogotanos, sabiendo ya que tenemos segunda vuelta, teniendo esa certeza que voten libremente y que me acompañen con su voto. Aquí no dependemos de ninguna de esas dos maquinarias. Aquí no le debemos un solo favor a Claudia López o a Gustavo Petro. Aquí los vamos a representar a ustedes, con autoridad, con coraje y con la certeza de que vamos a acertar y que podemos unir a todos los sectores que piensan distintos en aras de las soluciones que necesita Bogotá. Quería decir algo, Viedo. Yo creo que esta es la prueba de lo costosa que es la ideologización de los problemas del país. El presidente Gustavo Petro nos tiene inmersos en esta confusión y en esta incertidumbre y necesitamos castigar en Bogotá esa ideologización de las soluciones de nuestro país. Bogotá merece decisiones que respeten las necesidades de los habitantes de Bogotá. La primera línea de Metro Bogotá, como está contratada, se puede hacer bien. Necesitamos que el presidente entienda que no estamos dispuestos a renunciar a este tipo de iniciativas. No podemos seguir debatiendo tiempo cuando el mismo Carlos Fernando nos dice Queremos un debate de propuestas, hablemos de propuestas hacia futuro y no permitamos y castiguemos en esta primera vuelta esta ideologización que el presidente Gustavo Petro quiere dar a los problemas de nuestra ciudad. Tenemos que ser capaces de resolver nuestros propios problemas con verdad y con independencia y en eso Oviedo es la solución. Quiero, general Vargas, para avanzar. Gracias, pero este no es el único ejemplo de interferencia del presidente en la ciudad. Regiotrán, la petar del río Bogotá, el San Juan de Dios, el Regiotrán que va a unir a Cundinamarca con Bogotá y a los municipios de Cundinamarca con Bogotá. Los dos le ha puesto todas las trabas. Es una interferencia y preciso en el momento electoral. Esto es muy parecido a hace cuatro años, precisamente cuando Claudia López, Ospina, Daniel Quintero, todos en campaña, unidos, para hacerle la gran redondela a Gustavo Petro para que llegara a la presidencia. No puede ser, Bogotá, no lo vayan a hacer, no lo podemos permitir. General Vargas no lo va a permitir. Voten por el general Vargas. Vicky, le abrimos un minuto para todos, no para no aprovecharme al Regiotrán. Es que necesito dar una explicación. ¿Qué quiere decir del Regiotrán? Pero entonces le hago una propuesta. Pero entonces es para todos. Listo, bueno, hagámosle, pero esto nos vuelve muy lento. Regiotrán del Norte, mismo error del metro elevado. No es que el presidente se quiera oponer, quiere hacerlo bien. Les explico por qué. El Regiotrán es un trán, no un tren. Entre un trán y un tren hay una diferencia enorme. Entonces, como es un trán, las estaciones son más angostas. Y cuando queramos tener un tren, porque Bogotá algún día va a querer tener un tren de alta velocidad, ya no tenemos más corredores, férreos. Nos quedan dos, uno ya está usando de Faca para acá y el otro de Zipaquirá para acá. Entonces, si queremos un tren de carga o de pasajero, un tren de velocidad en el futuro, nos toca tumbar el trán, porque como las estaciones son angostas, el trán es muy angosto. Si queremos tener un tren, toca tumbarlo. Entonces, ¿qué dice el presidente? Hagamos un tren de cercanía, no un trán. Ese es lo que quiere hacer Petro, las cosas bien, pero aquí como votan por lo chambón, les pido el favor a todos que voten por estos señores, que quieren todo chambón. Nosotros queremos hacer las cosas bien. O sea, que ellos son chambones todos. Porque si apoya… Es que no tiene… A ver, Robledo, empecemos en orden. El tren elevado es una chambonada y todos los dicen, hagámoslo así. ¿Usted chambón, Robledo? No, yo soy arquitecto y fui profesor 26 años en la Universidad Nacional de Colombia. Usted debe saber lo del trán y lo del tren. Sí, sé de lo que estoy hablando y lo que usted dice es impreciso. Eso es otro debate que podemos hacer otro día. El lío del raciotrán es otro distinto a ese que usted está planteando, inclusive ya en el corto plazo, así sea con la vía angosta. No, es que tiene un problema de elevaciones que es supremamente complejo de resolver. Entonces, yo aquí vuelvo y digo, con la técnica en la mano, no más politiquería para gobernar a Bogotá. Esto es a punta de ocurrencias, que hacen las cosas, pasan de una cosa a otra contra la técnica. No, yo soy arquitecto, profesor universitario y sé que están haciendo las cosas como no son, por politiquería, como sucede con el transmilerio por la carrera séptima, que lo llaman verde, porque cogen a un transmilerio y le ponen unos arbolitos. No puede ser así que se gobierne a Bogotá. Carlos Ferrando, ¿chambón o no chambón? No, a ver, a ver, Vicky, chambón es lo que hizo Petro cuando era alcalde de Bogotá y cambió el esquema de basuras a la loca sin saber cómo podía garantizar el servicio de aseo y le tocó contratar luego directamente, sin licitación, a quien él acusaba de que supuestamente eran corruptos. Eso es una chambonada, eso son chambonadas en el gobierno que quieren hacer algo con el metro, eso no podemos permitirlo. Pero mire, sobre el regiotram, los trenes regionales que se están planteando en Bogotá, que ya está contratado uno, tienen un reto complejo, hay que decir la verdad a la gente, y es cómo se hace la inserción en la ciudad de ese tren, por las implicaciones que tiene un tren a nivel. Un tren a nivel es una implicación compleja porque divide, eso sí es una cicatriz, si a usted le parece una cicatriz el tren elevado, imagínese uno a nivel, a nivel genera una cicatriz muy compleja. Además, las intersecciones implican que o hay que hacer deprimidos para las vías, o hay que hacer elevaciones, y eso tiene un costo grandísimo, eso hay que entenderlo, y hay que garantizar que uno puede hacer esos trenes, pero insertándonos bien en la ciudad para que no tengan el impacto de cicatriz que generarían si no se hacen bien. Estaba levantando la mano, a ver, Oviedo, Molano, el general Vargas y Lara. La pregunta sobre si esto es chambón o no, yo creo que hay que ser muy preso. No, pero él dijo era que voten por estos chambones, o sea, si usted es chambón o no. No por esos chambones, no por los que apoyen esa chambonada. Sí, primero que todo, no podemos calificar de chambón lo que se hizo en estricto cumplimiento de una ley que ha promovido el desarrollo de todas las ciudades capitales del país a través de la cofinanciación de sistemas de transporte masivo de pasajeros. Tenemos que ser más sutiles con la institucionalidad y tenemos que respetar que aquí se tomaron todas las decisiones. Y además, ¿quién de todos los candidatos que están presentes frente a ustedes ha gerenciado obras complejas? ¿Quién ha estado a cargo de más de cinco mil personas respondiéndole día tras día para la recopilación de información en el país? ¿Quién respondió completamente a la pandemia garantizando la información del país? ¿Quién resolvió el tema de un ataque informático sobre el activo más importante de información del país? Por eso los invitamos a que voten sin miedo y voten por Oviedo en primera vuelta. Muchas gracias. Bogotá lo que necesita es que se hagan las obras. El presidente hizo unos compromisos de unos trenes elevados, hágalos por allá, pero déjenos vivir tranquilos, déjenos tener las obras que merecen los bogotanos para poderse mover mejor en la ciudad. Y aquí lo fundamental, Vicky, es esta discusión de la plata que va a utilizar el presidente Petro. Él habla como yo le voy a entregar a Bogotá esa plata. En el presupuesto aprobado, en este año le bajaron más de dos billones de pesos del presupuesto a Bogotá. Entonces, ¿dónde está proyectando nuevos recursos para Bogotá? En la reforma tributaria, Bogotá paga el 25 por ciento de los impuestos. No es plata de Petro, es de los colombianos que se van a utilizar acá. Y eso es lo que tenemos que defender, que tengamos las obras, pero que respeten la institución, que respeten a Bogotá. Vargas. Chambón lo que ha hecho la alcaldesa Claudia López. Chambón lo que está haciendo Petro con el país. Las reformas que no han generado consenso y que producen muchísimo rechazo en los colombianos. Pero, Gustavo, es que cero corrupción no solamente son cosas de dinero, es hacer lo que están haciendo, desviar proyectos. Eso también lo tienen que investigar los órganos de control, eso también es eso. Pero aquí el que ha administrado más de 11 billones en recursos es el general Vargas. 160 mil personas bajo mi mando. Muchísimas operaciones, muchísimos resultados. Pero también solamente el costo total de la policía es una entidad de más de 50 billones de pesos en activos. Es una persona que tiene experiencia para decir que somos chambones, que el que tiene experiencia, el que captura al mono Gojoy, a Raúl Reyes y le va a volver la seguridad a Bogotá. Voten por el general Vargas. Lara. Bueno, Gustavo, con todo respeto, lo que dijiste es una chambonada. Porque es que, mira, lo costoso de construir un tren de alta velocidad, el TGV francés, el AVE español o los trenes chinos, es que no solamente tienes que comprar el tren, tienes que hacer unas líneas especiales y exclusivas para esos trenes. Si tú observas por donde va el AVE o va el TGV, no circulan trenes de carga ni trenes de cercanía por la simple diferencia de velocidad tan abrupta que existe ese tren de alta velocidad y el tren de carga o el tren de pasajeros. Bogotá necesita sistemas férreos. Y vamos a construir, y yo garantizo que voy a construir el Regiotrán del Norte, el Regiotrán del Occidente, porque Bogotá tiene que superar esos paradigmas fracasados y esos argumentos peñalocistas de que los buses hacen lo mismo que el metro o que los trenes y que constituyen cicatrices dentro de la ciudad. No le demos más continuismo a esas imposturas. ¡Votemos por una nueva Bogotá! A ver, Bolívar, que lo estoy complaciendo mucho y se me van a quedar aquí los señores. No, pero no les van a preguntar, no, ni por el Chira. Escuchen esto que es muy serio, porque ayer le preguntaron a Galán, una señora que intervino ahí del público, ¿por qué los camiones contaminan tanto? ¿Cuándo vamos? Y Galán les contesta, sí, los camiones son los que más contaminan en Bogotá. Yo les pregunto a todos, si no es por uno de esos dos corredores que tenemos hoy, el de Occidente y el del Norte, explíquenme sensatamente por dónde carajos va a entrar en un futuro un tren de carga a Bogotá, que es la única ciudad de este tamaño que no tiene tren de carga para traer mercancías en masa para ir... Yo le doy la respuesta técnica. ¿Por dónde pueden entrar? Es una pregunta, es una pregunta cortita. Bueno, 10 segundos. Usted no puede tener un tren de carga pesado si no tiene una inmensa área de descargue, unos patios descomunales, y usted no puede pensar en poner en la 26 unas áreas de descargue descomunales, son cosas elementales de primer semestre de arquitectura. No, yo digo el corredor, el corredor. ¿Quién es? Pero es que... Si ya el aeropuerto nos tiene limitado en el occidente... ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? Lo más importante es el corredor. ¿Por qué corredor vamos a meter un tren de carga? Robledo, está hablando Robledo. Usted tiene que descargar los trenes de carga que vienen hacia Bogotá en la periferia de la ciudad y después ver cómo hace el transbordo con vehículos más livianos... ¿Por qué corredor? Mi pregunta es, ¿por qué corredor vamos a traer el tren de carga? Ese es otro problema. No existe más. Hoy es la última oportunidad de tener un tren de carga. Pero por eso es el... No puede entrar con transporte pesado de carga a Bogotá porque no hay dónde descargarlo. Esa es la realidad. Es que ese es el propósito precisamente... Nunca vamos a tener tren de carga. Si se hace el área... Bueno, están hablando todos al mismo tiempo, Diego Molano, y pasamos al siguiente segmento. Los trenes de carga ya no se descargan en el intramuros de una ciudad. No, es importante. Los puertos logísticos de carga están en las afueras de todas las ciudades. Pero ¿por qué corredor la traer? A ver, Oviedo y Molano, y pasamos al siguiente segmento. Es importantísimo. Le toca estudiar, Gustavo, las cosas, o si no, va a fallar en cada diagnóstico. Para eso es la región metropolitana precisamente. Bueno, lo está mandando a estudiar. Eso es la palabra, por favor. A ver, por favor. Bueno, pues, aquí el Regiotram de Occidente ya resolvió esa situación, porque hay unos estudios de demanda y definieron que su capacidad era plena para pasajeros. En el Regiotram del Norte hay estudios que se están haciendo, incluso la Universidad de los Andes se está evaluando cómo en el Regiotram del Norte al menos uno de los vagones al final puede llevar carga ligera. Pero no podemos pensar que un Regiotram que va a pasar por las vías y zonas residenciales más importantes del norte de la ciudad vaya a ser un medio de transporte de carga. Para eso está el aeropuerto, para eso está el occidente, para eso está la necesidad de Bogotá de mirar hacia el río Bogotá y el distrito logístico de Occidente, la perimetral de la sabana. Son mecanismos a través de los cuales hay soluciones concretas sin tanta peleadera. Necesitamos más propuestas y mejores soluciones. Muchas gracias. Vicky, a los bogotanos todas las veces quieren confundirlos con argumentos falaces como este de que se necesita un corredor para entrar. La logística de una ciudad y especialmente el descargue de camiones y de trenes de carga se hace en el exterior de la ciudad, en el área metropolitana, con centros logísticos. Hoy ni siquiera está planeado al centro de la ciudad un tipo de descargue en ese sentido. ¿Por qué quieren parar una obra utilizando argumentos falaces? Permitan que los bogotanos tengamos las obras que necesitamos y sigamos adelante, pero no le mientan más a los bogotanos. Muy bien. Ya tenemos 13 mil personas conectadas. Numeral el debate final y un aplauso para todos los candidatos, pues los vamos animando porque pasamos al siguiente segmento. En este les pido a los siete calma, tranquilidad, amarrarse el cinturón y responder con tranquilidad, teniendo en cuenta que es una oportunidad a cuatro días de elecciones. Así que les preguntaré a cada uno, siendo la misma pregunta, pero yo les colaboro. Bueno, la pregunta para todos es, ¿qué es lo peor que han dicho de ustedes en campaña? Yo le colaboro, Galán. De usted han dicho que es el candidato de los politiqueros. Aproveche y responda. Bueno, Vicky, gracias. Yo soy el candidato de la gente. Eso lo están demostrando los apoyos en la calle, de la gente, de líderes extraordinarios que nos acompañan como los que llegaron hoy a la campaña. Yo soy el que puede unir a Bogotá, el que puede armar el mejor equipo. Sin lugar a dudas, y lo he demostrado, porque es lo que necesita Bogotá, un equipo. A Bogotá, los retos que tiene esta ciudad no los resuelve una persona sola, sino un equipo. Es lo que estoy armando para poder lograrlo. Además, esta ciudad, pues que está en una situación dura, difícil, requiere tener un equipo que tenga la capacidad de saber qué va bien y qué hay que continuar y qué hay que corregir. Y por eso han llegado, efectivamente, líderes políticos a acompañarme. Pero me conocen perfectamente. Ellos saben perfectamente cómo actúo yo. Como concejal de Bogotá, denuncié el cartel de la contratación en Bogotá que involucraba al alcalde, a su hermano, al contralor, al personero, a concejales de Bogotá que fueron a la cárcel por mis denuncias. Yo he demostrado el talante contra la corrupción y la forma como actúo. Y quienes han llegado aquí han sido personas que entienden eso y acompañan la visión que yo represento para que Bogotá recupere la esperanza. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que está diciendo Carlos Fernando? Para pasar al siguiente. ¿Alguien quiere...? La pregunta era que es lo peor que han dicho. Sí, pero lo que le digo es, de él dicen esto, acaba de responder, y no sé si alguien está de acuerdo o en desacuerdo o le quiere decir algo. Yo quiero decir algo. Pero 30 segundos, vamos para avanzar. El padre de Carlos Fernando, y él lo sabe más que yo, aunque yo milité en mi juventud en su partido, tuvo una lucha frontal contra el clientelismo, que es una forma de corrupción, y es quitarle la oportunidad a la gente que no tiene palancas de ingresar o tener un contrato o tener un puesto. Todo el clientelismo de Bogotá, y no me lo puede negar, y aquí todos lo sabemos, lo tiene hoy Carlos Fernando Galán. Todos los concejales a quienes Claudia López compró con puestos, todos los concejales están con Carlos Fernando Galán. Entonces, no puede decir que no hizo, recogió toda la porquería que había en Bogotá para apoyarse en su campaña. Eso lo sabemos aquí todos. Respóndale, Carlos Fernando. Gustavo, si usted tiene una denuncia concreta frente a alguien, lo invito a que lo haga porque es muy fácil. No, es que el clientelismo no es un delito, es una inmoralidad. Carlos Fernando. ¿Me permite hablar? Mire, si usted tiene una denuncia concreta frente a alguien, lo invito a que la presente. Es el mismo cuento que es el otro. Porque es que cuando uno lucha contra la corrupción, tiene que ser concreto y claro. Yo he denunciado a centenares de personas en la fiscalía, no en redes sociales o unas cuentas de manos limpias que lo único que hacen es lanzar una cantidad de ataques y calumnias. No, con denuncias concretas. Ahora, le digo una cosa. Me llama la atención que usted hable de eso y no diga nada sobre el gobierno nacional. ¿Cómo están logrando los votos para...? Yo jamás he llamado a un ministro, jamás he llamado a nadie a pedir un puesto. Su jefe de debate es el presidente de la República. Usted ya dijo que usted es el candidato de... Soy el candidato del partido del presidente. ¿Y Petro? Porque yo sí no niego las cosas porque a la gente le digo la verdad, usted sí niega a Claudia. Gustavo, ¿cómo está logrando los votos en el Congreso a las reformas el gobierno nacional? Diga, ¿cómo los está logrando? Yo estoy en Bogotá. ¿Cómo logró la financiación el gobierno nacional para llegar? ¿Qué pasó con el señor Malboro, por ejemplo? Eso sí, usted calla. No he callado. ¿Por qué calla? Porque usted es el candidato de presidente. Nunca he callado. Yo soy la persona que en el pacto histórico se ha opuesto a la llegada de corruptos y clientelistas al partido. Usted puede mirar la paja en el partido y no la diga en el propio. Tiene que publicar lo que representa su proyecto político. Déjeme que todos van a tener la oportunidad. A ver, Robledo, ¿le quiere decir algo a Carlos Fernando específicamente sobre esto? Y cada uno va a tener la misma ronda. No se preocupe, Gala. Carlos Fernando, usted tiene una debilidad muy grande en ese tema, porque es que resulta que usted militó 10 años en Cambio Radical, el partido más corrupto y politiquero de los últimos años en Colombia. Eso hay que señalarlo con toda claridad. Y voy a dar una cifra. En el 2013 ya había 18 congresistas de Cambio Radical condenados por parapolítica. O sea, estamos hablando de asesinos o vinculados a asesinatos, cosas muy graves. Bueno, usted después, en el 2018, hace bien en renunciar a Cambio Radical, pero usted no renuncia a Cambio Radical autocriticándose y diciéndole a Colombia que usted se equivocó cuando estuvo allí y cuando dejó pasar cosas de tanta gravedad. Usted hubiera acertado si hubiera renunciado en ese momento a ese partido y ya yo no me quedo aquí. Pero usted renuncia a Cambio Radical cuando Cambio Radical empieza a hundirse y entonces no es creíble lo que ha sucedido aquí y por eso entonces ahora todo el mundo es consciente de que la politiquería en Bogotá se está corriendo hacia el lado de allá. Ese es un hecho. Carlos Hernández. Doctor Robledo, varias cosas. Uno, yo llegué a Cambio Radical porque el partido, ¿sabe cómo se llamaba al principio? Yo me equivoqué, dije el otro día, Valdivieso presidente, era Valdivieso 98, se llamaba Cambio Radical. Por eso llegué allí. De una persona que venía del nuevo liberalismo que lo lideró al principio. Efectivamente el partido en los años 2010 y a partir de ahí encontró obviamente que muchos de sus miembros estaban vinculados a graves investigaciones y fueron condenados. Yo nunca me quedé callado frente a eso, Jorge. Es que ha debido renunciar al partido, eso es una vergüenza de partido. Carlos Hernando, no. No, esto no es de poner quejas, esto es de renunciar al partido en un acto de integridad. Uno no puede estar en un sitio que es un nido de delincuentes. ¿Pero usted por qué no renunció al polo, por ejemplo, cuando Samuel Moreno se robó a Bogotá? Porque hicimos lo que teníamos que robar. Se robó a Bogotá y yo lo denuncié. Porque lo expulsamos del partido. Porque no era responsabilidad suya. Lo expulsamos del partido, Carlos Hernando. Pero cuando ya estaba condenado. Lo expulsamos del partido. Pero Jorge Enrique, Jorge Enrique, lo expulsamos del partido. Uno no tiene la responsabilidad o usted me está acusando a mí de algo concretamente. De quedarse ahí cuando ha debido renunciar. No, pero algo que yo haya cometido, algún delito que yo haya cometido. No, lo estoy acusando de quedarse ahí. Yo tampoco lo acusó a usted. Eso es una infracción a la política. Pero venga, Jorge Enrique, uno no es responsable de lo que hacen los demás. Asume una responsabilidad política. ¿Cómo la asumí yo? Denunciando a los mismos miembros de mi partido. Así lo hice. Cinco años quedó ahí acampado. Denuncié a Kiko Gómez, denuncié a Noida Pinta. Nunca me quedé callado. Así ha actuado yo, así hay que actuar en política. ¿Quería hablar obviado sobre esto o seguimos adelante? No, no tengo nada que decir. Yo tengo mi top tres también, que es lo que han dicho de mí. Yo pido un tiempo para hablar del caso de Samuel Moreno, porque están engañando sobre eso. Pero, pues, 30 segundos. 30 segundos. Sí, señor. ¿Cuál es la historia de Samuel Moreno? Lo elegimos en el polo sin ningún cargo de corrupción en contra. Cuando aparece el escándalo, el polo le abre investigación formal política y le pedimos la renuncia después a la alcaldía de Bogotá. Le pedimos la renuncia a la alcaldía de Bogotá y una semana después lo expulsamos del partido y usted se quedó acampado ahí en las toldas de... Denunciando, denunciando, denunciando. Muy bien. Seguimos entonces adelante, general Vargas. Sí, yo tengo una... A ver. Una inquietud. Como ustedes me han escuchado siempre, Carlos Fernando, usted me ha escuchado, yo no vengo del mundo de la política, ni soy politiquero, pero sí tengo claridad del contexto y de la coyuntura del país con claridad y en este momento hay una campaña. Y lo está apoyando el Partido Liberal y ahí hay congresistas que están apoyando... Miembros del Partido Liberal. Miembros del Partido Liberal, pero el partido está apoyando las reformas del presidente Petro que va a lesionar a los colombianos y a Bogotá, pero también políticos tradicionales como el petrista exministro Alejandro Gaviria, Juan Fernando, qué listo. Y yo tengo una preocupación, Vicky, tengo una preocupación enorme, que su hermano, siendo el director hoy del nuevo liberalismo, usted en una eventual alcaldía haga que la alcaldía lo apoye con toda la maquinaria que le estoy diciendo para que él se lance a la candidatura a la presidencia con temas tan lesivos como la legalización de la droga, de todas las drogas para el país. Carlos Fernando, respóndale y vamos adelante entonces. Tenga la tranquilidad, mire, yo tengo la capacidad de unir a mucha gente, gente que acompañó a Petro, gente que acompañó a Duque, gente que acompañó a Uribe, gente que acompañó a Santos, no tengo problema porque necesitamos buscar a la mejor gente para Bogotá y eso es lo que yo estoy haciendo, eso es lo que estoy haciendo y me están apoyando porque saben que yo me he dedicado a estudiar esta ciudad, a conocerla, a entenderla y que represento la mejor opción, pero tenga la tranquilidad, nunca la alcaldía va a estar al servicio en mi gobierno de nadie, sino de Bogotá, de nadie. Muy bien, sigo con la siguiente pregunta, recuerden que este segmento... Yo no he comentado sobre esto. Ah, pero porque no ha levantado la mano, adelante. No, no, a ver, yo creo que las cosas se van sincerando en esta campaña. O sea, usted también quiere atender a Galán, ahora lo atienden a usted. Muy respetuosamente, yo creo que las cosas se van sincerando en la campaña, Carlos Fernando es muy hábil un poco para mostrar una alianza muy grande, pero aquí en la campaña de Carlos Fernando hay tres pilares que están metidos a fondo. El principal es Claudia López. La presencia de los concejales liberales obedece básicamente en gran parte a la mermelada de Claudia López. La alcaldía local de Usaquén, de Usme, de Fontibón, de Antonio Nariño, Puente Arande y Ciudad Bolívar al servicio de estas campañas de Carlos y naturalmente de estos concejales. Por eso Carlos se declaró independiente cuando llegó al consejo, cuando debía declararse en oposición. El otro pilar, las estructuras económicas afines a Enrique Peñalosa, la industria de los buses, la industria de las basuras. Y tercero, todos los exministros de Juan Manuel Santos. Están en muchos gobiernos, que han estado en muchos gobiernos, son los tres pilares de la campaña de Carlos Fernando y no hay pecado en ello. Lo importante es reconocerlo y ser muy sincero con la gente. ¿Algo que agregar, Carlos Fernando? No, simplemente insistir, insistir en que básicamente aquí todos son políticos, todos tienen políticos acompañándolos. Sí, todos, aquí nadie se... Además, todos buscaron a los políticos, es que no quisieron apoyarlos, que es otro problema, ¿no? No, lo que pasa es que Claudia tenía la mermelada. Ese es un problema, ese es un problema. Lo que pasa es que cuando Claudia tiene la mermelada de las alcaldías, las obras que se roban en Bogotá son obras de alcaldías locales. El problema radica en eso. Tienen todo ese marco, tú no denunciaste el presupuesto de las alcaldías locales. Aquí en Semana denunciaron cómo han disparado el presupuesto de las alcaldías locales. Bogotanos, cada vez que vean una obra con polisombra, piense que eso lo adjudicó una alcaldía local y lo adjudicó deliberadamente mal planeado. Y que detrás hay un politiquero que se roba su plata, se roba sus impuestos y se roba las obras de valorización. Carlos Hernando, y por aquí ya están pidiendo también a ver si avanzamos. Una diferencia que tengo más con todos los que están aquí también es que yo le hice control político a Claudia López. Yo sí le hice control político. Le hice debates denunciando irregularidades. Había senadores que tenían la oportunidad de hacerlo y no hicieron debates. A Claudia. No hicieron debates a Claudia. ¿Cuáles senadores? Le llevo haciendo el debate del Transmilenio por la Séptima que tú vas a hacer, Carlos Hernando. Yo también hice debates. Si presentamos las acciones populares. Solo una pregunta. ¿Usted citó a Claudia López al Congreso de la República? No, pero es que los… Bueno, tenía oportunidad de hacerlo. Yo no puedo citar como concejal. Yo le tumbé, yo le tumbé. No, no, tú te declaraste a ver. Como concejal yo no puedo citar al alcalde. El ámbito de control político por excelencia del alcalde se llama el consejo. Cuando llega un candidato a la alcaldía derrotado, en segundo lugar, lo que uno espera, excepto de Carlos Fernández y Rodolfo Hernández, es que se declaren en oposición porque es un mandato popular y constitucional. ¿Y tú qué hiciste? Pero ahí tenemos una… Te declaraste en independencia, igualito a Rodolfo Hernández. ¿Y por qué? ¿Y le aceptaste la presidencia al consejo, Carlos? No, no, no. Reconócelo, Carlos. Yo hago la política distinta. Yo hago una política que construye… Pero Carlos, tu deber constitucional es declararte en oposición, Carlos. Deje, por favor, que conteste Galán y va aquí a Oviedo. Sí, adelante, adelante. Bueno, Rodrigo, yo hago la política distinta. Yo tengo la capacidad de hacer una política que reconoce aciertos y que señala errores. Bogotá necesita eso. No todo lo de Claudia López es malo, con todo respeto. Cometió errores graves, los he denunciado, pero hay aciertos. Yo hago la política así. Entonces, eso es una diferencia. Pero el alcalde puede ser citado por el Senado, el alcalde. El consejo no puede citar al alcalde. Rodrigo podía citarla, no la citó. El consejo podía citar funcionarios. Si lo citamos… Te declaraste como Rodolfo en Independencia y le aceptaste… Carlos, le aceptaste la presidencia del consejo a Claudia. Para trabajar en Bogotá. Es decir, transaste con Claudia. Yo estoy dispuesto a trabajar por Bogotá. Cuando tenías el mandato de ser oposición. Y es más, a ustedes, si yo logro la alcaldía, los voy a convocar para que me ayuden a sacar algo. La gente no es boba, Carlos. La reforma que se hizo para que el segundo en unas elecciones llegara se llama curul de la oposición. Lo que se espera es que el señor que llega no deje tirada su credencial, como la dejaste tirada tú, traicionando a Bogotá. Segundo, es un tema ético y moral. Es un tema que creo que renunciaste a todo lo que defendías en el pasado por llegar a la alcaldía. Es un tema ético y moral. Démosle la posibilidad. Hacer la oposición para evitar el desastre de Claudia. No lo hiciste. A ver, doctor Oviedo. Por favor. Por favor. Ayúdenme. Aquí tenemos libertad. Aquí tenemos libertad, pero un poquito de orden. A ver, Oviedo. Hámos buen equipo. Muchas gracias. ¿Qué le quiere decir a Carlos Hernando? Yo sí quisiera reaccionar frente a tu afirmación. Todos buscamos a los concejales. Claro, yo estoy en esta carrera como un actor político y yo no voy a salir a decir que a mí no me importa qué pasa en el consejo. Conocimos todos los partidos políticos que están activos en el consejo. Diálogamos con ellos. Pero la verdad, esto es la prueba de que no podemos esperar que los mismos de siempre hagan cosas distintas. Les dijimos a ellos, queremos trabajar sobre propuestas. Y automáticamente, cuando inicia la campaña el 29 de julio, el 18 de agosto, todos nos dicen, no, estamos con Carlos Fernando Galán. Entonces, aquí se trata de buscar como la verdad y la independencia de un movimiento, como es con Toda por Bogotá, permite que haya soluciones ya en Bogotá. Y por eso nuestra invitación a votar sin miedo por Oviedo este 29 de octubre. Molano y cerramos para seguir. Sí, sí, tú cierras y luego va el general Vargas con lo que han dicho peor de él. ¿Quién todos tiene su pedacito? Vicky, lo que hoy nos tiene fregados en Bogotá es esta discusión política de los últimos días, que todo se fija por encuestas o apoyos políticos. Lo que las familias bogotanas quieren hoy saber es cómo vamos a resolver el problema de la seguridad, quién tiene la experiencia y el conocimiento para resolver la seguridad. Y gracias por hacer la afirmación, Juan Daniel. Claro, ¿quién ha ejecutado 100 billones de pesos en cinco entidades manejando más de 400 mil personas con toda pulcritud? Yo, Diego Molano, como ministro de Defensa. Y yo sí quiero decirles, la discusión no puede ser los arreglos políticos. Las alianzas aquí tienen que ser con el padre de familia que no quiere más marihuana en los parques, tiene que ser con las familias que quieren que protejan a sus hijos en el transmilenio, tiene que ser con el empresario que hoy está extorsionado por el tren de Aragua. Esas son las alianzas que tenemos que tener. Por esta discusión es que yo me lancé independiente y quiero discutir y aliarme con los bogotanos. Solo una última pregunta, ya sé que, Carlos Fernando, yo creo que las alianzas políticas son buenas. Yo estuve en el Consejo, pilas con el petrismo, ese es el paz peligroso de todos. Bueno, Carlos Fernando, cierra y voy con el general. Brevemente, de acuerdo con Diego, absolutamente. Nosotros representamos una opción completamente distinta al petrismo en Bogotá y somos los que vamos a derrotar al petrismo en estas elecciones del 29 de octubre. Además, yo aprovecho también para decir una cosa, y es que tenemos que lograr demostrar, en cierta forma, la política ha cambiado. La gente no cumple como piensan algunos acá, que les ordenan por quién votar, y van y votan. En Bogotá la gente vota libre. No me vengan con ese cuento. La gente vota en Bogotá libre, por quien quiere. Esa es una ciudad de opinión, crítica. Entonces, ¿por qué no dices que acaba de haber segunda vuelta? ¿Por qué no lo dices categóricamente que acaba de haber segunda vuelta? Y la gente es obligada, la gente vota libre, vota libre y va a votar libre el 29 de octubre para que recuperemos la esperanza. Bueno, vamos con el general. Recuerden que este segmento es que es lo peor que han dicho de ustedes en la campaña para que tengamos esta oportunidad de como descargarnos todos. ¿Les parece bueno el ejercicio? Muy bueno. Muy bueno. Entonces, vamos con el general. Catarsis, catarsis. Catarsis. General, me duele preguntarle esto. Usted sabe que yo quiero mucho a la policía, pero se lo pregunto para darle esa oportunidad y que sus compañeros también la tengan. Para decirle todo lo que le tengan que decir, de usted tal vez lo peor que han dicho es que usted le sacó los ojos a los jóvenes, que les mandó sacar los ojos a los jóvenes. Dígame qué tiene que decirles a todos los que están conectados a esta hora. No, pero eso es totalmente falso. La primera línea fue la que incendió el país, la primera línea instrumentalizada por Gustavo Petro y por Gustavo Bolívar, que está acá y que aspira a ser alcalde, fue el que instrumentalizó a muchísimos jóvenes en Colombia y personas no jóvenes para que quemaran al país, para que bloquearan al país. Eso fue lo que pasó. Definitivamente articularon una cosa política para llevar a Gustavo Petro a la presidencia. Jamás se dio una orden contraria a la ley para que algún policía cometiera algo ilegal. El que lo haya hecho, que le caiga todo el peso de la ley, escúchelo, que le caiga todo el peso de la ley. Pero es que hemos escuchado muchísimos testimonios de bogotanas hoy en donde han tenido que vender sus bienes por los abusos de la primera línea, instrumentalizados por este gobierno y por Gustavo Bolívar. Eso fue lo que pasó, pero me están atacando en las redes. Dos mil ochocientos bots hemos contado. Vicky, hace dos días en la plaza de Bolívar, unas personas que se lo dije a Gustavo, le dije, mire, venía yo caminando tranquilo y se me vinieron de frente con propaganda del pacto histórico a echarme la madre. De frente a tres centímetros, pensé que me iban a agredir. Me quedé quieto, menos mal porque soy paciente y no paraban de gritar asesino, HP, con todos los improperios. ¿Cuál reconciliación en el país? Eso es falso. ¿Cuál paz total, presidente Petro? No le mienta a los colombianos. Son muy duros los ataques. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Quieren decirle algo al general? No, no, sí, pero acuérdese que aquí no tenemos réplicas, aquí tenemos libertad. Entonces, quiere arrancar usted diciéndole lo que quiera al general Vargas. Muy bien. El 9 de septiembre de 2020, cuando no había todavía paro nacional, ni había todavía levantamiento popular, ni había todavía lo que llaman el estallido de violencia, un año antes se presentó el asesinato del abogado, creo que es Javier Ordóñez, ahí no asistía a primera línea, y en diferentes sitios de Bogotá asesinaron a 13 personas a tiros la policía. Falso. No es falso. Bajo el mando de aquí el señor. El señor, si hubiera sido en un solo lugar, yo digo, un policía le puso nervioso y disparó y mató, pero en diferentes lugares de la ciudad disparan a los civiles y asesinan a 13 personas. ¿Sabes la masacre más grande que ha tenido Bogotá en la última década? Los asesinan, ahí no había primera línea. Llega, pasa el tiempo, al año aparece el estallido social, porque el presidente del señor se inventa una reforma tributaria para quitarle del bolsillo a la gente que estaba aguantando hambre lo poco que tenían y era ponerle IVA a los productos de la canasta familiar. Se produce un estallido donde nadie conoce a nadie, un estallido que venía inflándose no en ese gobierno ni en el pasado, mucho tiempo atrás, porque en este país las profundas brechas de desigualdad han hecho que la gente vaya creciendo como un globo, ese globo del inconformismo que se pinchó ese día con la absurda decisión del señor Carrasquilla y del señor Duque de ponerle IVA a los productos de la canasta familiar. Estalla la gente, yo salgo a apoyar a la gente, Petro sale a apoyar a la gente, no desde un escritorio, no con las charreteras puestas desde un oficiano mirando pantalla, nos fuimos a la calle a apoyar a la gente que nos parecía infame, que encerrados por una pandemia, en una cuarentena, les quitaran, les pusieran IVA a los productos de la canasta familiar. General, ¿le quiere decir algo? Vicky, pero son preguntas o novelas. No, pero tranquilo. Pero un segundo, un segundo. No, para. Porque es que él me dijo que yo… Él va a responder. No, pero está escribiendo una novela, no está haciendo una pregunta. Tenemos que ceñirnos, Gustavo, al minutico. Pero es que no contestó. Hágale, pues. 30 segundos. Hágale, hágale. Nunca en mi vida he financiado el terrorismo, jamás estaría preso. Con todo lo que me interceptan, he estado interceptado por el Ejército, por la Policía, por la Fiscalía, por todo el mundo. Jamás en mi vida he financiado nunca una situación ilícita. Ayúdeme con el tiempo. Lo que hice fue una vaca y para ponerle casco y gafas a los jóvenes, 103 jóvenes, que le sacaron los ojos. Ahorita hablamos de ese punto. Los ojos. Ahorita hablamos de ese punto. Es que mi hijo de esa edad podía haber sido uno de esos jóvenes, afortunadamente estaba en otra situación. Pero muchos jóvenes que salieron a protestar y salvaron al país del IVA, de la canasta familiar, fueron masacrados. General. Y por el señor y por el otro señor. General, contéstele, por favor, y nadie, por favor, les pido… Es que la responsabilidad política es del comandante, compañero. Eso es falso. Eso es falso. No, no, es que en la policía no hay responsabilidad política, hay responsabilidad penal, así de sencillo. No confunda las cosas. Entonces, usted debería estar preso. No confunda las cosas. Usted debería estar preso. La fiscalía… Si hubiera responsabilidad penal, usted debería estar preso. General, me parece que esto ya es… Espérenme un segundo. Me parece que esto es importante. Dice Gustavo Bolívar que usted debería estar preso. No, pero es que eso es lo que quiere. ¿Qué le responde usted? Que no admite una responsabilidad. Eso es lo que está buscando el presidente Petro, con todos los que actuamos en la legalidad para evitar que tumbaran al gobierno legítimamente establecido. Además, compacto con la guerrilla. Fueron compactos con la guerrilla porque en Cali, en Bogotá, se reunían con las milicias de la guerrilla para articular lo que estaba pasando en la ciudad. ¿Quiénes se reunían? Muchos de los cabecillas de primera línea se reunían con ellos. Muchos de los cabecillas de eso, entre ellos alias 19. ¿Petro estaba metido en eso? ¿Bolívar estaba metido en eso? ¿Cómo va a estar metido en eso? ¿Cómo va a estar metido en eso? Con la instrumentalización de esa violencia y diciendo mentiras sobre la policía, diciéndoles torturadores, asesinos, como el caso de Tuluá. Como el caso de Tuluá, todos son 581 videos de abuso policial llevé al Congreso de los Estados Unidos. La Fiscalía y la Procuraduría tienen los datos oficiales y siempre son con datos de ONGs de no muy buena reputación. Hoy los tienen, hoy tienen esos datos desgiversados y los traen de manera diferente. Por favor, escuchemos a Bolano que le... Le dicen mentiras a los colombianos. No me quiero imaginar cuando usted tenga la posibilidad de gobernar en alguna cosa. A ver, Molano. Va a cambiar la regla de jueves. Déjeme escuchar, no nos pasemos del minuto. A ver, Molano. Vicky, déjeme, le ayudo al general Vargas. General, usted como policía tenía siempre un mandato. El mandato era cumplir con todos los lineamientos en derechos humanos de las operaciones y así se hizo. Y particularmente aquí lo que enfrentamos fue una amenaza criminal que buscaba por parte de la primera línea, que se describe claramente, como un grupo instrumentalizado de jóvenes que apoyó el pacto histórico, financió el ELN y también las disidencias de la FARC, como lo dijo el Tribunal de Bogotá, porque así lo dijo el Tribunal de Bogotá y como lo explico en mi libro, que tenían el objetivo de desestabilizar a Colombia. Hicieron mil 500 bloqueos y a partir de ello quisieron mostrarle al país como un supuesto estallido social cuando lo que estuvo detrás fue destrucción. Destruyeron 60 cais en Bogotá, destruyeron 70 estaciones de Transmilenio en Bogotá, destruyeron el 50 por ciento del mío en Cali. 353 miembros de las supuestas primeras líneas fueron capturados, pero no fueron capturados por manifestarte, fueron capturados por un fiscal y un juez, acusados de homicidio, acusados de tortura, acusados de extraer bienes públicos y privados. Aquí se capturaron y se judicializaron aquellos que cometieron un delito contra los colombianos o contra bienes públicos y privados. Eso fue lo que hizo la sociedad. Otra cuenta es la novela con que ha querido instrumentalizar a algunos jóvenes y que sigue generando odio en la ciudad. Por eso nosotros vamos a ir a Bogotá a apoyar a los manifestantes siempre, porque los manifestantes que lo hagan pacíficamente los apoyamos. Pero aquel que intente atacar a un policía, destruir un CAI, parar un Transmilenio, se va a enfrentar, en mi caso, con Valcán y por eso tiene que elegirme, porque nosotros sí vamos a proteger a todos los Bogotá. ¿Alguien más le quiere decir algo al general? General, si quiere, Lara, y cerramos con usted. Ah, y también Robledo le quiere decir. Bueno, le ceden la palabra, doctor Robledo. A ver, las leyes en Colombia autorizan… Espéreme, ¿estará apagado el micrófono? Las leyes en Colombia autorizan para que la fuerza pública confronte a quienes estén violando la ley, pero dice la norma también, claro, que es sin exceso de fuerza. No es de cualquier manera, no es de cualquier manera. Entonces, cuando en el gobierno de Duque a una gente que estaba en protestas sociales, aceptemos que estaban haciendo infracciones a las normas, les dispara con unas escopetas calibre 12, que son unas armas letales, diseñadas para matar, así les disparan con perdigones menores y les disparan a la altura de los ojos, les están disparando a reventarles los ojos. Y eso es un exceso de fuerza. Es mentira, no hagas esa afirmación porque no es mentira. Es que ahí están los muchachos que perdieron los ojos, o no es así. Si los hubieran reprimido de otra manera, habían actuado con la ley, pero aquí actuaron violando la Constitución de la ley. Volvemos al tema de las cifras. Pero escúseme, general, escúseme, yo he estado paciente escuchando. No están autorizados para actuar con exceso de fuerza, sí o no. O sea, un policía puede coger, para poner un ejemplo, a un borrachito y molerlo a garrote hasta matarlo. No lo puede hacer. Así el borrachito sea muy aburridor o cualquiera que está en la ilegalidad. El no exceso de fuerza es un principio mínimo de la democracia. Y ahí hubo exceso de fuerza. Eso fue lo que pasó. Todos los hechos en donde presuntamente un uniformado de la Policía Nacional o de cualquier fuerza haya cometido un hecho contrario a la ley, personalmente ordené y verifiqué que fueran puestos a disposición de la autoridad competente, como manda la ley, doctor Robledo, porque la conocemos muy bien, y no manipulando, como ustedes lo hacen, con cifras de ONGs de dudosas reputaciones. Son de dudosas reputaciones esas ONGs. Están siendo investigadas. Es que, vuelvo a repetirle, usted que habla de la ley, para eso está la ley, para eso está la fiscalía, para eso está la procuraduría, para que investigue. Esos son los órdenes constitucionales que hay. Entonces sí violaron la ley. Pero es que además, además, déjeme hablar, porque es que usted sí pide que lo dejen hablar y no dejen hablar, señor. Deje hablar, respete también. Bien, respete también, porque es que usted siempre se queja que no lo dejan hablar. Respéteme y déjeme hablar, por favor. Adelante. Entonces, para eso están los órganos de control, porque es que confiamos en la democracia en Colombia. Y vuelvo a repetir, están todos los antecedentes. Ni el presidente Duque, y lo digo con orgullo, jamás me dio una instrucción, ni al ministro Diego Molano, de cometer un acto contrario a la ley. Van en curso las investigaciones frente a los hechos de abuso, y en eso estoy de acuerdo con usted. Ninguna autoridad, ninguna puede abusar. Y aquí siendo senador, abusaron también de su poder en malinformar al país. Y eso es cero corrupción. Estaban informando mal, acusando a los policías de tortura, en Tuluá, de hechos que no fueron hechos. Los videos son mentirosos. No lo fueron. Los videos son mentirosos. Sí, también los manipularon. Los manipularon también. La única conclusión de esta discusión es que el tratamiento que se le dio al estallido social fue muy desacertado, tanto por parte de la alcaldesa Claudia López como por parte del gobierno anterior. A los jóvenes no se les puede estigmatizar. A los bogotanos, cuando salen a protestar, no se les puede estigmatizar. La gente hay que mirarla con los ojos del corazón, hay que entender sus dolores. La gente estaba pasando hambre después de la pandemia por muchos errores y se les estigmatizó. Se dijo que todos eran unos guerrilleros, que todos eran unos subversivos, lo cual era falso. Después, cuando ya salen los demonios de la sociedad, que se esconden siempre detrás de los estallidos sociales, también fallaron Claudia López y el gobierno anterior porque se permitieron que bloquearan durante un mes y medio la primero de mayo. Yo quiero hablarle hoy a todos los habitantes de Kennedy, de Bosa, de Engativá, de Suba, de Ciudad Bolívar y de Suba, donde se sufrió mucho por esos bloqueos que en mi alcaldía no va a haber un solo bloqueo que les impida salir de su casa, ir a trabajar, vivir en paz y tranquilo porque los vamos a cuidar y a proteger. General, cierra este segmento suyo. ¿Sabes que es muy fácil hablar desde el escritorio, sentado en la cama, viendo el estallido de violencia que sucedió a Colombia, Rodrigo? Porque usted estaba en eso. Estábamos en medio de la pandemia y la mitad de los colombianos, en su mayoría, estaban en las casas y usted estaba viendo todo por televisión, desde el escritorio y opinando como acaba de hacer, tibio, así como es, tibio. Echándole la culpa a Claudia López cuando usted pudo haber salido a proteger al gobierno y hablar eso que está diciendo y no lo escuché nunca. Hoy lo dice porque está en campaña, de manera tibia como siempre. Me siento orgulloso de haber protegido a Colombia. Sí, no lo vayan a dudar. Y vamos a proteger a Bogotá. Bogotá sabemos hacerlo, protegemos los derechos de las personas que se manifiestan pública y pacíficamente. Pero Bogotá, no lo vaya a dudar, cuando se cometa un delito, la fuerza pública tiene que actuar y el alcalde. Mire, quien no dejó abrir a Bogotá fue la alcaldesa Claudia López. Se lo dijo repetidamente al gobierno nacional. Ella no dejó que actuáramos en Bogotá. Vicky, no, es que me acaban de mencionar. Me acaban de mencionar. ¿Usted cree que está en otro debate? No, 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 es que me acaban de mencionar y me dijeron algo. ¿Dónde hemos dicho que... Sí, pero todos han podido hablar. Es que me dijeron... Trengase un poquito rapidito y aquí están pidiendo a ver si avanzamos con Bolívar. Tranquilo, algo que nunca me han dicho, que me dijeron tibio, me pareció muy divertido. Yo le voy a hacer una... Y Vicky es testigo. Yo estuve en los puntos de bloqueo en Cali, en Zameco, en Puerto Rellena y en Siloe. Cuando el gobierno no iba a Cali y su gobierno dejó abandonado a los caleños a merced de esos bloqueos. Y yo vine y le dije aquí a la señora Vicky Dávila en una entrevista que ella me hizo, mire, yo estuve en esos puntos de bloqueo, no hay presencia del gobierno y ahí hay presencia del ELN. Del ELN. Fui el primer congresista que estuvo allá y que dijo empáticamente que había que proteger a la gente porque había presencia del ELN en esos puntos de bloqueo. Con todo lo que eso significa de riesgo para la vida de una persona y para su familia. Entonces, si quiere le muestro el artículo. Le dije a Vicky, a Cali se lo tomaron, Cali está sitiado y me aterra la pasividad del gobierno. Ahí está el artículo. Todos van a hablar, así que contéstenle los cinco segundos y voy con ustedes tres. Tranquilos. Yo quiero aprovechar en este debate para mandarle un caluroso saludo a todos los miembros de la Policía Nacional, de nuestro Ejército Nacional, a la Reserva, a ellos que los colombianos los quieren, los bogotanos los quieren. Ustedes son héroes, ustedes son héroes. Tienen el respaldo mayoritario de la sociedad. Ahora, síganlo haciendo porque ustedes trabajan por los... Robledo, ¿qué le quería decir rápidamente? Oviedo y Molano y pasamos a Bolívar. Un gobierno civilizado le prohíbe absolutamente a su fuerza pública usar armas calibre 12, que son diseñadas para dispararle a una protesta social. Eso es así. Esas no son armas para el Benón. El arma de Aden parte del repleto. Ni siquiera conoce la normatividad. A ver, Oviedo. Ni siquiera conoce la normatividad. Opa, ya pusieron el arma Benón a ras de piso para matar a un muchacho. Colombia tomó la decisión a partir del caso Dilan Cruz. Estoy hablando de un país civilizado. El mundo está lleno de normas que no son civilizadas, hombre. En Estados Unidos está autorizado. En Estados Unidos... No, a ver, que en Estados Unidos ha borrado ciudades enteras del mapa. ¿Cómo así que me ponen a Estados Unidos como ejemplo? A ver, Oviedo. El uso de la palabra. El uso de la palabra. Yo simplemente quería invitar a mis compañeros candidatos a que podamos concentrarnos. Pero está equivocada la norma. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero no diga, a que podamos... Por eso no me ha discivilizado, digo yo. Es que no estaban automatizados. A ver, Oviedo. Oviedo, dejen hablar a Oviedo. Por favor. A que podamos concentrarnos en aprovechar los debates para discutir propuestas. Esto lo que demuestra es que sí se necesita un ejercicio de reconciliación serio entre los jóvenes y la policía en Bogotá para garantizar el orden y la seguridad de nuestra ciudad. Y nosotros lo estamos proponiendo y por eso los invitamos a que voten sin miedo y voten por Oviedo para que esto se pueda hacer una vez por todas. Volano y pasamos a Gustavo Bolívar. Vicky, ¿cómo se nota que no están preparados para ser alcaldes para tomar decisiones difíciles en tiempos difíciles? Cuando ustedes tienen amenazada la institucionalidad, cuando a usted le han destruido un CAI, cuando esos jóvenes con los que quiere conciliar afectaron a la policía, asesinaron a policías, torturaron, como alias 19 acá, usted no concilia, usted tiene que tomar decisiones de autoridad. Y sólo termino, ¿cómo se nota que no van a enfrentar eso? Hoy dicen posiciones porque no han enfrentado crímenes y amenazas como la que se vio. Y sólo para Rodrigo, 30 segundos. Rodrigo, yo fui a un debate de moción de censura al Congreso de la República a responder políticamente y tú votaste en contra de esa moción de censura, que significa que, como todos los senadores, encontraron a satisfacción las respuestas de cómo se desarrollaron las operaciones y el trabajo. Lo votaste en contra. Así que eso quiere decir que hoy estás en campaña, como lo votaste en contra. Diego, 10 segunditos. Diego, no, 10 segundos. Mira, Diego, no hay peor vileza que la ingratitud. Pero bueno, no hay peor vileza que la ingratitud. Pero más allá de eso, en el discurso yo fui muy claro. Merecían esa moción de censura, pero en virtud del apoyo que siempre le he dado a las fuerzas militares, a las fuerzas de la policía, votamos en contra. No para protegerte a ti, para proteger a la institucionalidad, a la fuerza pública colombiana. No, muchas gracias. Error, error, Rodrigo, error. Había que votar por la condena porque lo que hicieron era inaceptable. Eso no se podía aceptar. La democracia exige, entre otras cosas, paciencia en contra de quienes reclaman. Tranquilo. Pero todos han hablado, no se estresen. Vamos con Gustavo Olívar. Recuerden que este segmento lo que dice es qué es lo peor que han dicho de usted. Entonces, yo les colaboro y luego colaboran los demás y ustedes se pueden defender. Gustavo Olívar, ¿qué es lo peor que han dicho de usted? Que tiene simpatía o tenía simpatía con la primera línea. Han dicho que la financió así usted haya explicado otras cosas. Han dicho que si usted es el alcalde de Bogotá, sería un caos tan grande como el caos de Gustavo Petro en Colombia. ¿Qué dice y qué les dice en este momento a todos los que nos siguen? Que ya tenemos 30 mil personas conectadas a esta hora, señores. Bueno, primero que todo, este país no es un caos. Lo estamos arreglando el caos que recibimos. Si hoy ya tenemos acuerdos bilaterales del cese al fuego con las disidencias de las FARC y con el ELN, ¿le parece que sea un caos? ¿Le parece un caos que el presidente haya destinado 70 billones para la educación el año entrante, casi incrementando en 20 billones el presupuesto de la educación, que haya destinado 9 billones para la agricultura dándole vida a nuestros campesinos? Si a ustedes les parece es un caos, lo respeto. Sobre mí, primera línea, 25 mil veces que me lo preguntan, nunca he financiado la primera línea. Soy un ser humano que tenía empatía con unos jóvenes que estaban luchando por un país y les compré unas gafas y unos cascos para que no les siguieran sacando los ojos. Ahí están. Dicen que es mentira. Hemos hecho reuniones con los jóvenes que les faltó un ojo, los llevamos al Congreso. Y los congresistas del Centro Democrático que ahí dijeron, deje de llorar por un solo ojo, le dijeron a un niño de estos que obviamente tenía un ojo y estaba llorando porque no sabía qué iba a pasar con su futuro, porque nunca más iba a recuperar ese ojo, porque le dispararon a la cara. En Popayán pusieron el arma Benón, que es un lanzamisiles a ras de piso que está diseñado. Falso, ¿está el video? Falso. ¿Está el video? Ningún lanzamisiles, es que ya está comparando esto con jamás. Está hablando igual que jamás. O sea, ya comparó esto con Oriente Medio. Pero dejé hablar, general, general, dejé hablar. El arma Benón lanza 30 gases en un solo tiro. A gases, no misiles. Bueno, cilindros de gas. Pero es que todo lo te esgiversa. Claro, tranquilo, general. Todo lo te esgiversa. General, general, dejé hablar, dejé hablar. A ver, Bolívar, continúe, continúe, continúe. Esa arma está diseñada para ponerse encima de la tanqueta, para disparar en parábola hacia el cielo los gases para dispersar a la gente. Eso está bien, está correcto. Lo pusieron en el piso y mataron a una joven en Popayán. Eso es cierto. Se vicia bajar un arma de estas, ponerla en el piso para que dispare con la velocidad que dispara esa arma, que fue lo primero que yo cuando se posesionó el ministro de Defensa fui y le pedí una cita, la única cita que le he pedido al ministro, porque jamás le he pedido cita a ningún ministro de Petro. Le dije, ministro, vengo a decirle, por favor, proscriba esa arma Benón y la escopeta 12. Yo entiendo que hay que disipar a veces las manifestaciones, se salen de madre, la gente que comete errores tiene que irse a la cárcel, la gente que incendia, para eso está el código penal. Se lo dije al señor Molano en esa misma moción de censura que usted lo debe recordar. Señor Molano, dígame en qué artículo del Código Penal o de la Constitución Nacional dice que hay pena de muerte por quemar un bus. No, señor, el que quemó un bus tiene que irse a la cárcel, no hay que matarlo. Y aquí los mataban. Hubo muertos, hay 49 asesinatos atribuibles a la fuerza pública de los 85 que hubo. Otros 13… No mienta. Yo no puedo dejar que le mientan al país. Y vimos videos de paramilitares disparando al lado de los policías como si nada. No mienta. Están los videos, señor. No son paramilitares. Entonces, ¿qué es un señor que saca un arma y empieza a dispararle a los manifestantes al lado de los policías? ¿Cómo se llama eso? ¿Están de acuerdo con Bolívar? ¿Alguien más le quiere decir algo? Sí, sí, yo. ¿Usted? Yo quiero decirle algo a Gustavo. Treinta segundos, general, para que avancemos, por favor. ¿Le quiero decir algo? Sí, señor. Yo quiero decirle algo a Gustavo Bolívar. El país está esperando explicaciones, usted, del pacto histórico. Dave Vázquez confesó ya ante la fiscalía que recibió unos dineros. Es una ampuna. ¿Para qué? Yo sí lo tengo, reparen, decir que es una ampuna. Si ella misma reconoce que se cogió una plata, es una ampuna. Pero no deja hablar. Nunca he dejado de reconocer eso. Estaba diciendo que lo dejara hablar y ahora no. Te la estoy devolviendo, amigo. Me estaba dejando. Ahora es que así son. Solo una interpelación, Gustavo. Y para el resto. Si Dave Vázquez es una ampuna, ¿Nicolás Petro es una ampuna? También. Perfecto. Yo cuando he dicho que no, cuando he dicho que no, el mismo Nicolás Petro dijo, el único que no se prestó para toda esta cochinapa es Gustavo Bolívar. A ver, tranquilo, general, avancemos, avancemos, general, que Robledo está esperando. Dave Vázquez que confesó claramente cuál fue el entramado criminal de corrupción. Todavía no sabemos si hay narcotráfico de por medio. En el pacto de la picota, sí. Con la norma del presidente Petro, donde están pagando hoy una plata por votos, le van a pagar recompensa a ella por todo lo que está haciendo. El gobierno de Petro le va a pagar. ¿A quién? A Dave Vázquez, porque es lo mismo que… Ahí hay unas indicaciones, él y Nicolás tienen que responder ante la justicia y si el juez los condena, pues condenados a la cárcel, que no vamos a defender nada. El mismo presidente de la República pidió que investigaran a su propio hijo, cosa que no han hecho otros expresidentes, con cosas peores que han hecho sus hijos. A ver, Robledo. Sí, yo tengo un cuestionamiento a Gustavo Bolívar. Yo hace unas semanas, pocas, le puse un mensaje diciéndole que él, como candidato a la alcaldía de Bogotá, qué opinaba de las hazañas de corrupción de Nicolás Petro. Que, por favor, me diera cualquier opinión. Le respondo. Hizo una respuesta, como en alemán, yo creo, porque nadie entendió nada. En inglés, en inglés. Nada, bueno. No le respondo ya mismo. En inglés no se entiende, en alemán nada, bueno. Pero entonces, además, cuando yo lo veo a usted con ese letrero de cero corrupción y conocemos la historia de corrupción de don Nicolás Petro, que no es de menor cuantía, y sobre todo conocemos que ni el Pacto Histórico ni la Colombia Humana le ha abierto un proceso de investigación sancionatorio político, no judicial, político a Nicolás Petro. Entonces, yo digo, pero usted en qué partido se está, Gustavo, en qué partido se está y cómo se pone ese letrero que nada le enluce. Le respondo, doctor Robledo. Yo no soy el papá de Nicolás Petro, no soy hermano de Nicolás Petro, no tengo nada que ver con él. No, yo sé. Si usted, si hay un hijo mío… No le estoy pidiendo opinión de padre, no, no, pero es el candidato de papá de Nicolás. Pero lo denuncié todo. Discúlpenme. Yo tengo tres hijos, nunca han estado inmersos en ningún acto de corrupción, ni los verán. Esa es mi familia. Nunca han escuchado un familiar de Gustavo Petro, ni metido dentro de la administración pública, ni pidiendo puestos, ni haciendo llamadas, ni en nada, porque mis hijos son lo más decente que hay y yo los defiendo. Lo de Nicolás Petro. Nicolás Petro, según las indicaciones, según las pruebas, pareciera que cometió unos delitos. Si la fiscalía lo demuestra porque está a punto de entrar a un juicio, tiene que ir a la cárcel. El mismo papá lo ha dicho. Nosotros no escondemos la corrupción dentro del pacto histórico. Yo respondo por mí. Si hay alguien que pueda acá, entre ustedes, decir que algún día he intercedido por un contrato, he tenido un testaferro en la política, he llamado a un ministro para pedir un puesto, he tenido un contrato personal o me he aprovechado del Estado para ganarme un solo peso, yo lo invito a que me denuncie. ¿Y lo del vuelo al Casanare? ¿Cuál es el vuelo? Por favor, vuelo a Casanare. Llego yo a un aeropuerto y me recibe un poco gente que no conozco. Ese vuelo al Casanare. Por favor, nunca he ido a Casanare. Fui una unidad investigativa seria en el país. Ya que me haces la acusación, yo tengo que responder. Adelante, siga, siga. Nunca había ido a Yopal. Es mi primer viaje en la vida. Y llego y no sé quiénes están. Voy a una reunión y me devuelvo. Yo ya había terminado mi campaña, para que usted sepa. Mi campaña terminó en marzo. Me fui a apoyar al presidente donde él no podía ir y él no pudo ir a Yopal tres veces. Se canceló la vida y nos dijo, una vez fue Catarina Miranda, otra vez fui yo y otra vez no me acuerdo quién me fui. No tengo un solo amigo en Yopal, jamás. Y yo sí he dado una lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Así que si uno saluda a alguien o se toma una foto, porque ustedes saben, en la calle, en las reuniones todo el mundo toma fotos con uno, pues eso ya no es culpa de uno. Pero que yo conozca una narca y no la denuncie, no existe. Gustavo Olívar denuncia toda la corrupción que ha visto en su vida, incluso la de su propio partido. Oviedo. Bueno, yo creo que esto es también la prueba de que tenemos que aprender de las lecciones del pasado para garantizar que esos errores no sucedan hacia el futuro. Necesitamos garantizar que Bogotá entienda. Y en ese punto, Diego, quiero ser muy preciso que la autoridad no es un tema de simplemente la seguridad, la autoridad es la legitimidad que se obtiene gracias al prestigio de hacer las cosas bien. Y tenemos que ser capaces de reconocer si hubo errores, cómo garantizamos que no vuelvan a suceder, para visibilizar ahora sí, en esta campaña, que va a tener segunda vuelta, que tenemos 308 mil jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, y que necesitan soluciones ya. ¿Qué le quiere decir a Bolívar? Que estaba pidiendo por acá la palabra, no sé si Lara, Carlos Hernando, está calladito. Esperando, estoy esperando. Está esperando. Vicky, durante esta campaña, cada vez que mencioné el tema en la primera línea y la responsabilidad que tenía Gustavo Bolívar de financiarla, porque es que no son unas mascaritas, son cascos, fueron 100 millones de pesos que se recogieron para financiar. Está equivocado, doctor. Fueron 300 millones. Usted lo dijo en un video. No fueron 100, fueron 300 millones. Y todavía quedan 90. Ahí tengo 90 todavía para los tres. Pero peor, entonces no son unas mascaritas porque ellos estaban atacando a los policías. Entonces, se delicó, no volvió a los debates. Y ayer que finalmente volvió a los debates, tratando luego de que no volvía a los debates y no firmaba su pacto de agresión, una periodista le hizo un reclamo y usted casi que criticó a los medios de comunicación buscando coartar la libertad de prensa si le preguntan y le hacen preguntas incómodas. Luego el pacto histórico en este gobierno saca un decreto como el de las próximas elecciones en donde restringe la libertad de prensa y la forma como deben informarse acerca de las elecciones. Entonces, mi pregunta es, si a usted le hacen preguntas incómodas, si se va en contra de la libertad de prensa, si la directiva que está sacando para las elecciones cohibe la forma como se van a reportar los resultados de las elecciones, ¿está usted en un partido que no está de acuerdo, que en la democracia debe tener libertad de prensa, que no pueden hacer preguntas incómodas? Este gobierno ha respetado la libertad de prensa. Pero ayer no se hizo. Este gobierno respeta la libertad de prensa, decían en campaña que Petro llegaba a acabar con el país, a expropiar a todo el mundo, a atentar contra la libertad de expresión, eso nunca ha pasado. Una cosa es que uno tenga derecho a defenderse de las encerronas como la que me hicieron ayer, de las calumnias y las tergiversaciones como las que le hacen al presidente, él tiene derecho a defenderse, pero aquí nunca ha dicho cierren este medio o capturen este periodista, jamás ni pasará. Porque si hay un pilar de la democracia que hay que respetarse es la libertad de expresión y con nosotros total libertad de expresión ha habido y habrá. Robledo quería decirle algo, están pendientes Carlos Fernando y Lara si quiere decir algo. Muy breve. Señor. Ese letrero que usted tiene Gustavo no es coherente con su actitud y la de sus partidos de no abrirle un proceso político a Nicolás Petro, es que los partidos tienen el deber de condenar políticamente, como hicimos en el polo, a quienes se pongan al margen de la ley y esa es la situación, ustedes lo han debido hacer, entonces ese letrero no le luce nada porque no es creíble, no es creíble, nadie puede en Colombia creer lo que dice ese letrero cuando han actuado de esta manera. Yo, mire que, doctor Robledo, yo estoy de acuerdo con usted, pero yo no soy directivo de ningún partido del pacto histórico y hemos pedido, hemos pedido, usted no sabe lo que pasa interiormente, hemos pedido que se active el comité ético para que tome cartas en esa… Exactamente, y él sí fue retirado de Colombia Humana, pero yo le encuentro la razón a usted, dentro de los partidos uno tiene que tener la capacidad de hacer autocrítica y yo la hecha, ustedes me vieron a mí pararme en la raya cuando llegó Roy, pararme en la raya cuando llegó Benedetti, pararme en la raya cuando empezaron a llegar personas que a mí me parecían ajenas a esta lucha por la que ha muerto tanta gente, soy el solitario del pacto histórico luchando para que el pacto histórico no se contamine y esa ha sido mi coherencia. Así que le doy la razón, señor Robledo, hay que hacer algo dentro del partido, ya se expulsó al señor… Carlos Fernando. Bueno, dos cosas. Uno, efectivamente, Gustavo Bolívar sí tuvo una actitud ayer en contra de los medios. Le hicieron una pregunta sobre la primera línea y reaccionó, evidentemente diciendo qué le podían preguntar y qué no. No vi esa misma reacción hoy, me llamó la atención, porque ayer una pregunta sobre la primera línea. Pero eso es un tema claro que coincide con la actitud del presidente. El presidente también le gusta que le pregunten unas cosas, no le gusta que le pregunten otras, tenemos que respetar a la prensa. Pero yo quiero hacer la pregunta distinta, es a partir de lo que han dicho varios acá. Mire, Gustavo, usted ha hecho una carrera política y antes hacía, digamos, como influenciador o en redes sociales, con unas fundaciones de denuncia de corrupción y siempre criticaba a los gobiernos por casos de corrupción, válido, había que hacerlo. Pero yo no entiendo por qué ahora usted dice, yo rechacé a Roy, yo rechacé a Benedetti, rechacé a Nicolás Petro. ¿Usted qué opina entonces de quién es el responsable político de todo eso que llegó allá y que eligió al pacto en la presidencia? Si se habla de 15 mil millones de pesos que entraron, se habla de un pacto de la picota, se habla y lo dijo en palabras él mismo, el hermano del presidente, desde las cárceles se coordinaron votaciones para ganar la segunda vuelta. ¿Quién es el responsable político de eso? ¿Quién debería asumir la responsabilidad política por la entrada de plata al narcotráfico, por la entrada de todos esos jefes de debato cuestionables que usted menciona? ¿Quién debe asumir la responsabilidad política por eso? Le respondo. Primero que todo, ayer yo no ataqué un medio, lo que pasa es que ponen de moderadora –y eso fue un error del periódico– a una persona que tiene intereses en Bogotá, porque es la esposa del mayor contratista de Bogotá que maneja el recaudo de Bogotá, que maneja un tema de basura. Entonces, me parecería que a mí me estaban atacando porque yo no comulgo con esas mafias. Yo no soy de ese tipo de contratistas que lo están acompañando a usted. Entonces, yo no voy a atacar a la prensa. ¿Quién es el contratista de esos? Dígame uno de esos. Todos los contratistas de Bogotá están ahí. Deje de ser hipócrita, hermano. Dígame uno porque es que usted lanza acusaciones que nunca sustenta. Hermano, ya han publicado, han publicado, han publicado, han publicado, han publicado todas las personas que han financiado sus dos campañas. ¿Quién ha financiado sus dos campañas? Falso. Ahí está escrito. Falso. Voy a contestar porque no he contestado. 15 segundos. Ahí está la financiación de esos contratistas. ¿Ningún contratista de aseo me ha financiado nunca? No, yo no dije de aseo. ¿No me dije de aseo? ¿No me dije de aseo? Dije, unos contratistas sí están en esa campaña. Acaba de decir, acaba de decir. Y entonces, lo que pase dentro del pacto histórico, obviamente yo lo he rechazado, lo que usted no hizo cuando estaba en cambio radical. Usted permitió que le diera naval a Kiko Gómez y es una denuncia muy seria de Ariel Ávila. Mentiras. Permitió que le dieran aval a la gata y al otro día, después de cuando ya no había plazos, para poder revocar esos avales, ahí sí apareció. Listo. Eso es una ética de la... Vicky, aquí tengo las preguntas de esa noticia falsa de... A ver, para que vaya a la... El de Ariel Ávila replicó. Yo estoy diciendo a Ariel Ávila. El Consejo Electoral dice... ¿Qué dijo Ariel Ávila? Que yo radiqué el 19 de agosto, ¿cierto? Sí. Tarde. Listo. ¿Aquí qué dice? Mediante comunicación radicada en esta corporación, el 18 de agosto del año en curso, el presidente de cambio radical, Carlos Hernández Galán, solicitó revocatoria de inscripción de los siguientes candidatos. Aquí está. El último día. Falso. Pero dígaselo a Ariel. Mentiras. Yo confío en un investigador que tiene prestigio y presenta una investigación. Entonces, termino. Es que es igualito... Pero sigue Lara. Igualito a lo que hicieron en el estallido de violencia. No, pero para terminar de contestarle... Pero es que alguien debe asumir la responsabilidad. Yo nunca he tenido un cargo directivo en el pacto histórico. Pero ¿quién debe asumir la responsabilidad política? El pacto histórico. No. ¿Qué persona? ¿Quién es el líder del pacto histórico? Los presidentes del pacto histórico. Todos los presidentes del pacto histórico. ¿Usted, Carlos Fernando, quiere que le diga que el presidente Gustavo Petro o qué? El presidente también tiene que asumir su responsabilidad. ¿Usted cree que el presidente asumir la responsabilidad? ¿Cuándo en el...? Sacan el bulto siempre. Pero bien, el presidente debería asumir la responsabilidad política. Por los nombramientos que le hagan, obviamente. ¿Y por cómo llegó al poder? ¿Cómo llegó al poder? Por eso se denuncia. Con 11 millones 300 mil votos. Mira, Vicky. A ver. Esto es solo un anticipo de lo que viviría Bogotá. Si llegan a elegir a un vicealcalde de Claudia López y a un vicealcalde de Petro. Van a trasladar toda la pelea que existe entre Claudia López y Petro a la pobre ciudad de Bogotá. ¿Quiénes quedan en la mitad? Usted, motero, usted, dueño de carro que no lo dejan circular, a la víctima de los delincuentes. Una ciudad postrada y paralizada por esa misma pelea que existe. Me parece oír a Petro y a Claudia López peleando. No condenemos a Bogotá eso. Yo los invito a que me apoyen con su voto porque yo derroto a esas dos maquinarias tóxicas que pretenden quedarse extendiendo el gobierno de Petro en Bogotá y continuando el de Claudia en Bogotá. General, cinco segundos para pasar a Lara. Es que, escuchando a Gustavo Bolívar, confirma lo que dije en mi anterior intervención cuando lo estaban diciendo. La instrumentalización de la verdad o de la mentira a su acomodo queda claramente hoy establecido. ¿Qué mentira es? No, es que esto está diciendo cosas que no corresponde. No, pues dígame una mentira que haya dicho. Es reconocido que yo... Todo lo tesquiversan, todo lo dicen de otra manera, queda claro. Eso fue lo que hicieron en el país a través de las redes sociales. Queda claro, ustedes lo están viendo, Bogotá. A ver, Robledo, que pidió cinco segundos también y pasamos a Lara. Me parece incoherente lo que le dice Carlos Fernando Galán a Gustavo Bolívar, cuando pueda ser cierto. Carlos Fernando, es que usted estuvo diez años en Cambio Radical, un partido que siempre ha tenido la peor de las famas. Esa es una realidad, siempre. O sea, él entró a un partido que tenía mala fama y se estuvo diez años allí y a la mitad de esos diez años ya había 18 congresistas condenados por parapolítica. ¿Cómo es que se queda cinco años más ahí? Es que eso lo que había que hacer era renunciar al partido. Yo los denuncié, doctor Robledo. Pero es que usted fue presidente de ese partido. Yo nunca he tenido un cargo dentro del partido. Usted era el presidente del partido. Yo los denuncié. Si yo fuera el presidente del pacto histórico, hoy 20% del pacto histórico no estaría ahí. Como le demostró aquí, miente a Ariel Ávila, que lo está apoyando usted con calumnias, porque esa es su estrategia en política. Él no me está apoyando. Calumnia, 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 que de eso algo queda. Hasta ahora no ha adherido a Ariel Ávila. La política se hace con la verdad. Demándelo, hermano. Eso es lo que piden los bogotanos. Venga, Galán, pero debería denunciarlo. Si usted cree que es una calumnia, debería denunciarlo. Yo lo que quiero es que terminemos esta sesión y pasemos a la de soluciones ya para los bogotanos. Sí, me da pena, pero tenemos que terminar con todos. Hay que darles la oportunidad a todos. Quiero contarles que llevamos 40 mil conectados a esta hora. Tenemos varias tendencias en X. Y quiero aprovechar, antes de pasar a Lara, para mandarles un saludo muy especial a Darcy Quinn, a Andrés Mompotes, director del Tiempo. Los quiero mucho, los respeto y los admito. Lara, vamos con Lara. Recuerden que este segmento es lo peor que pueden haber dicho de Lara. Encontramos por ahí, algunos piensan que usted, Lara, es el gallo tapado del petrismo. Y dicen que si fueran a una segunda vuelta y usted no pasa, usted se iría con Bolívar. ¿Eso es verdad que les dice o no? Yo ya te lo… tú me preguntaste lo mismo. Sí, pero… Te respondí. No, Vicky, lo que pasa es que, mira, a mí siempre me ha parecido, me ha causado cierta gracia que me digan eso, porque todo arranca porque yo recogí 214 mil firmas. Fui el que más firmas recogió en estas elecciones. Y los políticos establecidos, tradicionales, decían, pero Lara, ¿de dónde va a recoger 214 mil firmas si no tiene partidos detrás y no tiene esas roscas de politiqueros y negociantes que se han apropiado de los servicios públicos de Bogotá? Y ahí se las recogí, 214 mil firmas con la gente. Luego dije, voy a montar unas listas de consejo impecables y los invito a votar por los concejales de la lista Lara y Eijal de la lista Lara. Y decía, no, que lo va a lograr. Y lo logramos. Es decir, hicimos lo mismo que se puede hacer con un partido político sin tener partido político y sin tener la opulencia y los ríos de plata tóxicos que dan en ciertas campañas. Como no me pueden decir ladrón, como no me pueden decir vago, no me pueden decir inepto, no me pueden decir mantenido, no me pueden decir que tengo a mis familias que trabajaron con el Estado, pues que me sacan. Eso. Y que hace unos años, tenía yo 30 años y que le iba a pegar a un helado, es lo único que me pueden decir. Y tengo la satisfacción de que se hacen las únicas dos bobadas que me puedan decir. Todo el mundo sabe cuál es el candidato. Y a mí, a mí sí me invitaron. ¿Pero se iría con él o no en una segunda vuelta? No, yo no me voy con ninguno porque a mí ninguno me gusta, por eso estamos aquí aspirando. Que soy el único candidato independiente, soy el único candidato independiente, realmente independiente en este proceso. Entonces, por eso estamos acá. Y como de pronto la gente no vio toda, no vio la entrevista, ¿se arrepiente de haber intentado pegarle al celador? Ah, no, mira, no, ya es que yo nunca, a mí me dijeron pida perdón, yo no voy a pedir perdón. O sea, no se arrepintió. No, no, no. A ver, a ver, digamos, no debía hacerlo. Lo que pasa es que, mira, Vicky, a mí me enseñaba mi papá desde muy pequeño, a las mujeres se les respeta. Y yo soy una madre cabeza de hogar desde muy niño, desde los ocho años, y yo tengo una particular sensibilidad con que no se le haga daño a la mujer y cuidar y proteger a la mujer de los abusos. Ese día el celador fue grosero, chavacán. Le faltó al respeto en su dignidad a una mujer. Mira, yo nunca empleo la palabra odio, pero yo odio que maltraten a una mujer. Y no lo permito. Y fui a exigirle que la respetara. Finalmente no me pelea, ahí celoso, a mí gallo, pero no fue más. Pero fíjate tú, no me pueden decir ladrón, no me pueden decir vago, no me pueden decir inepto, no me pueden decir mantenido. Yo soy empresario, he sido presidente de gremios, saqué la ley que prohíbe el porte y consumo de drogas en el Congreso, en los parques y en los perímetros de los colegios, saqué la ley, la única ley que existe para aliviar la situación de los detalles de créditos con el ICTEX, saqué la primera ley penal de género. Yo hice la primera sala de lactancia de una entidad pública. Implementé el proceso de paz garantizando un régimen equitativo para miembros de la fuerza pública. No me pueden decir nada distinto. Yo me siento muy orgulloso de que esas son las únicas pendejadas que me digan. ¿Alguien quiere decirle algo a Lara o seguimos? A ver, Robledo. A mí me toca decirle a Rodrigo algo muy parecido a lo que lo dije a Carlos Fernando. Fue un error gravísimo de su parte, Rodrigo, haber ingresado a Cambio Radical y haberse quedado tantos años allí. Sí, yo tengo que ser coherente con lo que digo. El caso es exactamente el mismo. Y haberse quedado tantos años allí cuando eso era el nido de horrores que era ese partido. Es que esto es una... Yo creo que no hay partido en la historia de Colombia que tenga una baja de vida más negra que esta de la que estamos hablando. Entonces, ese es un error gravísimo que los dos deberían reconocer, que se equivocaron. Digan, sí, nos equivocamos. Pero si no dicen que se equivocaron, entonces estamos en problemas más graves. Sobre eso, Jorge, digamos que me equivoqué, pero fue de buena fe. Mire, yo entro muy joven, a los 29, 30 años, a ese partido que era básicamente el partido donde habían llegado las personas que tenían un vínculo, una relación en el pasado con el antiguo, nuevo, el antiguo, nuevo liberalismo. Y allá llegué, allá tramité mi primera aspiración. Y usted sabe, porque usted fue congresista, lo que ocurre cuando usted es elegido, es que usted no se puede salir de un partido a menos que renuncie, a que no siga aspirando. Renunciar a las prebendas, claro, eso es lo que toca renunciar. No, 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 Jorge, no lo caricaturices, no lo caricaturices. No, es así. No, 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 pero déjame terminar. Tú sabes que la única manera de renunciar a un partido es renunciando a una curul. Prácticamente un año y medio antes de la finalización del periodo de la curul. Tú sabes que dejar tirada una curul es un crimen democrático gravísimo, gravísimo. Así algunos traten de morigerar, pero eso es grave porque es dejar tirada la confianza. Algunos quienes, Bolívar y Carlos Hernández. Y cuando tuve la oportunidad me fui, intenté construir el nuevo liberalismo, pero pues ya todo el mundo sabe la historia del nuevo, nuevo liberalismo, y es que terminó convertido en una empresa familiar, muy tristemente. Por eso salí a buscar firmas, porque a mí no me dieron el aval en la sala de una casa, no me dieron el aval de un partido tradicional. Dijo, no me importa, yo enfrento la realidad, yo no me arrugo y salgo y busco mis firmas y las sacamos y aquí estamos. Claro, cuando dice algunos es Bolívar que renunció al Senado y Carlos Fernando que renunció al Consejo. Carlos Fernando renunció al Consejo, me parece que es un error, sobre todo en un momento tan difícil para Bogotá, que era el momento de la pandemia. Yo creo que desde el Consejo él pudo haber hecho un trabajo muy importante para evitar tantos desaciertos de Claudia López. Y Bolívar también renunció al Senado, recién elegido, me parece un error, me parece que es que es un mandato democrático. Y lo más importante con los electores es ser sincero y al mismo tiempo cumplir el mandato del elector. Aún uno lo eligen por un periodo de cuatro años, no uno, no seis, y lo eligen para que lo represente cuatro años. Cuando yo renuncio a una curul, yo estoy diciéndole al tipo, mira, te engañé, aquí vine para estar simplemente unos meses porque estoy pensando en otra cosa, chao pescado, no te necesito más y se va para otra parte. Les pido aquí solo una pequeña pausa para preguntarles una cosa, solo decir no, Carlos Fernando, ¿renunciaría si gana la alcaldía para irse a otro puesto? No, por ningún motivo voy a renunciar, me he dedicado a preparar una empresa de Bogotá y no renunciaría. ¿Usted renunciaría, General Barras? No renunciaría y lo he dicho todas las veces. ¿Usted renunciaría a Bolívar? No renunciaría. ¿Usted renunciaría, Lara? No, nunca faltaría mi palabra. ¿Usted renunciaría a Molano? Voy a ser alcalde de Bogotá y hasta el último minuto trabajaré por los bogotanos. ¿Oviedo renunciaría? Totalmente no. ¿Renunciaría a Robledo? No, no renunciaría a la alcaldía de Bogotá. ¿Alguien más le quiere decir algo a Lara o pasamos a Molano? Cortito, General, por favor. Sí. Primero, no es una bobada, una pendejada el hecho del celador. Esa persona merece muchísimo respeto y no hay que miminizarlo. Y segundo, el partido Cambio Radical en el que estoy y que ha sido históricamente un partido serio de oposición, hoy es el partido que lidera las banderas contra el presidente Petro. Me encuentro con senadores como David Luna, con la representante Carolina Arbeláez, con posiciones definidas. Está haciendo una posición decente, reflexiva. Le está diciendo a los colombianos las cosas directas y está develando situaciones que afectan a todos los colombianos. Hoy Cambio Radical es una opción real en Bogotá de cambio para la seguridad. Hoy Cambio Radical es una opción real para que los bogotanos tengan una alternativa diferente con el general Vargas a la politiquería, pero con un partido de ideas, de oposición, con claridad, con un partido fuerte, con una lista al consejo fuerte y con unos candidatos ajal, con la cual hemos recorrido a Bogotá, también de manera íntegra y correcta, son el cambio, esta la lista del partido Cambio Radical. Entonces, no le quería decir nada a Lara, general. A ver, Carlos. Yo sí, yo sí quiero decirle algo a Rodrigo Lara. Mire, Rodrigo, nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos coincidido muchas veces. En esta campaña usted se dedicó a atacarme desde el primer día. Hace una campaña negativa. Creo que no le ha servido, la verdad. Creo que la gente está esperando otro tipo de campaña, con mentiras, diciéndome que soy del uno, del otro, que he hecho una cantidad de cosas indebidas. Pero bueno, yo no me voy a enfocar en eso. Le quiero preguntar una cosa. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar conmigo por Bogotá, pase lo que pase en la elección, independientemente de lo que pase, a poner atrás todas estas diferencias que hemos tenido y más bien a operar a lo que nos une históricamente para trabajar por la ciudad? Carlos, yo no te he dicho nada distinto a lo que he sostenido en público. Yo no te he descalificado en lo personal, no me he metido con ningún tema íntimo de tu círculo, simplemente he señalado, te he pedido que seas más sincero con tus alianzas políticas. Eso es lo único que he dicho, si tú observas. Nada más, yo no creo que haya ningún pecado en ello, eso hace parte del debate democrático, eso hace parte de la transparencia. Yo creo que si eres aliado con Claudia o con tal, dilo, pero no lo disimules. Es lo único que yo te he dicho en esta campaña. Ustedes por debajo, yo sí he recibido muchos ataques. No es mi naturaleza, yo soy una persona más bien muy sincera y yo lo que digo, lo digo en público. Yo no tengo un discurso en público y otro en privado. Carlos Fernando, yo siempre he dicho que yo quiero unir a esta ciudad. Es decir, yo le hago una invitación hoy a los que han votado por Petro, a los que han votado por Uribe, a los que han votado por el centro, a que nos unamos en un proyecto de alcaldía. Yo le digo al elector petrista o al elector uribista qué diferencia hay respecto de los problemas que sufren. La delincuencia se afecta por igual a cualquier persona y yo no pretendo uniformizar a nadie. Mi mensaje siempre ha sido, busquemos un proyecto de ciudad. Me preocupa mucho de tu proyecto de ciudad el continuismo de lo que ha fracasado, el continuismo de lo que no ha funcionado, la extensión de más troncales del Transmilenio, los errores que se han cometido en el tratamiento de las basuras, por ejemplo, en Doña Juana. Ver todas las políticas de Peñalosa que hoy hacen que Bogotá sea, en materia de transporte público y buses, la ciudad más congestionada del mundo, Carlos. O ver básicamente que Claudia López tenga a Bogotá convertida en una de las ciudades también más inseguras del país. Eso es lo que me preocupa. Yo no personalizo estos debates. Pero la pregunta es, ¿trabajaría conmigo sí o no? Dígale sí o no. Simple. Carlos Fernando, yo quiero trabajar contigo en mi alcaldía, con el general, con Bolívar, con Diego, con Oviedo y con el general. A todos los quiero tener porque, mira, yo no personalizo. ¿Y usted trabajaría con él si él es el alcalde? Trabajaría con Rodrigo sin lugar a respecto. ¿Y usted trabajaría con él o no? Sí, también, también. Ya quedó listo esto. Vamos entonces con Molano y con su pregunta. Que le tengo recados, Bolívar. Darcy Quinn y Day Vázquez han puesto trinos, pero más adelantico. Le tengo correspondencia. Molano, de usted, digamos que un poco se cruza con lo que han dicho del general Vargas, que ayudó a que le sacaran los ojos a los muchachos en el estallido y demás, pero hay algo en particular que he escuchado incluso en el anterior debate y en algunos debates. Y es que le dicen que usted no sería un buen alcalde de Bogotá porque usted no logró hacer todo lo que tenía que hacer cuando era ministro y estaba en el gobierno. ¿Qué le responde a todos los que dicen eso? Vicky, los bogotanos pueden tener la certeza que, como Diego Molano, he sido un servidor público por más de 30 años. Y no sólo tengo resultados en el Ministerio de Defensa, sino en todos los cargos públicos. Cien billones de pesos ejecutados en estos 30 años con total publicidad, no tengo ninguna investigación. No hablo de estadísticas de pobreza. Tres millones de familias superaron la pobreza extrema en el gobierno en el que yo lideré programas sociales. No hablo de educación de los niños. 1.1 millones de niños pertenecieron al programa de primera infancia del ICBF y vamos a ser igual en Bogotá con una cobertura universal. Fui concejal de Bogotá, elegido el mejor concejal de Bogotá en dos oportunidades. Hoy Bogotá tiene una Secretaría de Seguridad gracias a un acuerdo que impulsé. Hoy Bogotá tiene mil 500 buses eléctricos gracias a un acuerdo que impulsé. Y como ministro de Defensa lideramos tal vez la oposición más importante con un vandalismo y un bloqueo que quería desestabilizar al país. Entonces, logramos ponerle orden al país, capturar a 315 de la primera línea y todos los cabecillas de las disidencias de las FARC fueron capturados o judicializados. Los otros huyeron a Venezuela y hoy estamos aquí con la frente en alto diciéndole a los bogotanos que tenemos la capacidad de enfrentar la delincuencia, de hacer una oposición radical al presidente Petro y de cumplirle a la seguridad de todos los bogotanos, porque no sólo lo hemos hecho, sino lo vamos a seguir haciendo y por eso les pido su voto con orgullo, porque sí hemos tenido resultados y hemos sido servidores públicos. Que nos hemos hecho a pulso, con mérito, con dedicación. Venimos de una familia que fue, mi papá fue militar y allí nos enseñaron el honor y el trabajo y la importancia de entregarnos con el servicio público y así lo he hecho toda mi carrera. Yo quiero hacer un comentario que se refiere al general Vargas y a Diego, que tiene que ver con esto. Es evidente que la alcaldía de Bogotá ha fracasado en resolver los problemas de la inseguridad de Bogotá. Esa es una cosa que está probada. Pero ojo, eso no es sólo un problema local. Ese es un problema nacional. En todo el país está disparada la inseguridad, porque ha fracasado los gobiernos nacionales, incluido el anterior, en resolver ese problema. Por ejemplo, que haya tampoco policías en Bogotá. Eso es finalmente una culpa principalmente del gobierno nacional y no de este. Ese viene desde antes. Entonces, a mí me llama mucho la atención de estos dos candidatos, que me recuerdan a una figura que se utiliza en estos análisis, que los llaman los generales de posguerra, que son aquellos generales que pierden la guerra y después escriben libros y sientan cátedra sobre cómo ganarla. Muy bien. Bueno, respondo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, muy bien. Respóndale, pues. Doctor Robledo, usted le puede preguntar a cualquier bogotano en las calles de Bogotá si hoy se siente más inseguro que hace un año. Y estoy seguro que todos, 70 por ciento dicen que el problema es de inseguridad. Hace un año Bogotá no era Suiza, pero nosotros habíamos entregado la tasa de homicidios más baja de los últimos 23 años, nosotros habíamos entregado la disminución de secuestros más alta en los últimos 36 años y le habíamos entregado a la Policía Nacional con un acuerdo con la alcaldesa Claudia López dos mil 500 policías que este gobierno le quitó. Habíamos creado la Policía Metropolitana de la Sabana y la Policía de Soacha, nosotros le entregamos los recursos. Fue este gobierno el que le quitó los dos mil 500 policías y hace 15 días llegó el director de la Policía diciendo, les traigo dos mil policías, no le traen nuevos, le estaban devolviendo lo que le habían quitado a la ciudad. Nosotros actuamos con contundenza por Bogotá. Muy bien. Sí, eso que dice el doctor Robledo no es cierto. Definitivamente quien cambió la historia de este país es la policía y policías valientes y soldados y con ellos yo estaba ahí. Hoy doblegamos el espíritu de lucha a las FARC para poder que se sentaran con operaciones como la del Mono Jojovi, Raúl Reyes y cientos de guerrilleros más y por esos que se sentaron. No se sentaron era porque tenían voluntad y que queremos negociar con el presidente Santos. No, porque estaban derrotados ideológicamente y estructuralmente. Eso es un cambio estratégico y no es cierto lo que usted dice, doctor Robledo. El ELN, fuera del país, y estoy hablando de cosas estratégicas para la seguridad de los colombianos, que es lo que pienso hacer en Bogotá, destrozados y por eso todos en Cuba y en Venezuela. Que haya fallado en algo la negociación y haya disidencias, eso es otra cosa completamente diferente que no tiene que ver con la seguridad de Colombia. Las principales bandas en el país derrotadas en la cárcel, el narcotráfico a la baja, sin capos en Colombia, el último, Otoniel, capturado y el clan del Golfo en implosión. Entonces, no es cierto, no es cierto. Vamos entonces con Oviedo. Lo peor que han podido decir de Juan Daniel Oviedo. Primero decían que era el gallo tapado de Uribe, usted lo escuchó, ¿cierto? Pero después me ha llamado la atención que algunos han dicho, Juan Daniel Oviedo traicionó a Duque porque le ha criticado el gobierno de Duque y él perteneció al gobierno Duque y la traición es mala, es un traicionero. ¿Qué les dice, por favor, a las personas que han dicho esas cosas de usted? Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que como director del DANE yo tenía una subordinación administrativa del presidente Iván Duque, pero le agradezco inmensamente que haya respetado la independencia técnica del DANE. Y creo que esas afirmaciones que se han planteado se han hecho fuera de contexto. Nosotros no hemos puesto en juicio ninguna decisión, simplemente lo que hicimos fue garantizar que mientras teníamos una dificultad tan grande como país, que era la pandemia, la enfermedad de COVID-19, el país pudiera contar día tras día con la información suficiente para tomar las mejores decisiones. Nuestro interés de participar en este proceso político es el de reconocer el presente, mirar hacia adelante, encontrar soluciones. Y creo yo que este es un movimiento independiente en el que no queremos motivar rencores, pero sobre todo queremos buscar la forma de que la verdad que llevo diciéndole al país desde más de cinco años como servidor público y ahora como actor político, que incluso fui al polígrafo, ninguno de ustedes quiso ir al polígrafo, a reconocer que no había mentido mientras mi trabajo del DANE, a reconocer que no he recibido recursos de dudosa procedencia en esa campaña y que queremos verdaderamente que Bogotá sea capaz de resolver sus problemas de inseguridad, de movilidad y de pobreza a partir de la evidencia y con menos ideología, creo yo que es una oportunidad muy importante en Bogotá que no podemos desaprovechar con un discurso de miedo de que resolvamos esto el domingo 29 de octubre, cuando en realidad la consolidación de mayorías en Bogotá, que mejora la gobernanza de esta ciudad, está a través de la herramienta de la segunda vuelta, que los números no mienten, va a suceder y por eso, más allá de ese tipo de comentarios, queremos que voten sin miedo y voten por Oviedo el próximo domingo. ¿Están de acuerdo? ¿Le quieren decir algo a Oviedo, a alguien? A ver, Roledo. Sí, a mí me toca repetir una cosa que dije en el debate de ayer, no puedo evitarlo. El doctor Juan Daniel Oviedo fue ocho años asesor y mano derecha de una senadora muy importante del Centro Democrático, yo debo asumir que él era del Centro Democrático. Después fue director del DANE y también de un gobierno del Centro Democrático, yo tengo que asumir que él no es un politiquero y que es un convencido de las ideas del Centro Democrático, no me lo puedo imaginar de otra manera, es mi manera de hacer política. Sí, esto no es sólo un problema de relaciones técnicas. Bueno, y entonces ahora se nos aparece, digamos que se acostó aliviado el doctor Oviedo y amaneció independiente, ¿cierto? Independiente de todo, de lo divino, de lo divino y lo humano, ¿cierto? Pero además, pero además, pero además, pero además, pero además con un agravante, con un agravante, es que el Centro Democrático no tiene candidato a la alcaldía, entonces cualquiera puede inferir que ahí hay como un respaldo, ¿sí? Bueno, que no se quiere que se sepa. Entonces, a mí sí me llama la atención esto, yo creo que yo no le veo coherencia a su posición, Juan Daniel. Usted ha debido, cuando decidió salirse del Centro Democrático y estaba en todo su derecho, se lo ha debido anunciar al país y ojalá haber explicado las diferencias grandes que se supone que tiene con ellos, pero hasta el momento, después de 12 años de coincidencias, no me ha explicado una sola contradicción con el Centro Democrático. ¿Le quiere decir algo? Bueno, además de que el chiste está bueno, lo que nosotros queremos plantear es una cosa, doctor Robledo. Lo primero es, usted que conoce tanto del sector público, sabe que el DANE, por más de ser un departamento administrativo que depende del presidente de la República, está llamado por normas y acuerdos supranacionales a ser independiente desde la perspectiva técnica. Y yo no sé si usted está arrepentido de que yo haya sido el director del DANE, porque incluso el mismo presidente de la República me ofreció continuar por hablar con la verdad. Yo no sé si usted quedó insatisfecho con la respuesta a los derechos de petición que usted nos hacía y que nos esforzábamos para garantizar que su opinión, siempre en el Congreso de la República, respetable y que admiro, haya sido basada en la mejor evidencia posible que estaba a disposición. Entonces, lo que yo invito es a que tengamos claro que en Colombia y en Bogotá la independencia sí es posible, hablar con la verdad sí es posible. Y lo peor es que todo este discurso está llevando a que ahora esa independencia y esa verdad, después de decir que era de Uribe, que era de Petro, ahora de Bolívar, que era Inavi, ahora están diciendo que es inútil, porque hay que resolver ese tema en primera vuelta, cuando la verdad es que las cifras no mienten y va a haber segunda vuelta, necesitamos que Bogotá tenga la oportunidad de debatir en las próximas tres semanas sobre las mejores propuestas que resuelvan los problemas de la ciudad. Y cerramos este segmento con Jorge Robledo. ¿Alguien más le quería decir algo a Oviedo? Ah, bueno. Dos cositas. A ver, dos cositas. Una, Juan Daniel me pidió hace un rato que yo dijera que va a haber segunda vuelta, pues la verdad no depende de mí, depende de los electores bogotanos. No, depende también de tu campaña y de los mensajes que circula tu campaña. Depende de los electores bogotanos, que son los que deciden el domingo si hay segunda vuelta. O de las encuestadoras. Pero tu campaña insiste que hay que resolver eso muy rápido por el miedo a Bolívar. ¿Me permites hablar? ¿Todos aquí quisieran ganar en primera vuelta o no? ¿O alguno no quisiera ganar en primera vuelta? ¿Y usted quiere ganar en primera vuelta? Yo sí soy demócrata y si la Constitución nos está garantizando. Yo quiero ganar en primera vuelta como todos ustedes. No, la segunda vuelta. Un momento, un momento, porque hiciste la pregunta, la respondo. Pero permítame, termino. La Constitución, pero tú hiciste la pregunta. Pero ahorita voy a terminar. Perfecto. Uno es eso. Todos creo que quisieran ganar en primera vuelta, obviamente, pero yo estoy listo para una segunda vuelta. Estoy listo y preparado para enfrentar la segunda vuelta. Porque los electores son los que definen si hay segunda vuelta, no soy yo. Segundo. Tú has dicho, y yo te dije ayer, que es una decepción para muchos que te han acompañado por la campaña positiva que hiciste en un principio, que cambiaste y empezaste a hacer una campaña de ataques. Entonces, consideras que yo he supuestamente pactado contratos, es lo que dices, no sé a qué te refieres con eso, sería bueno conocer un contrato de esos, con personas que han decidido apoyarme políticamente. Yo no creo que deba, digamos, deba hacerse la política así. Yo no diría lo mismo porque tú, por ejemplo, recibiste el apoyo de un representante de la Cámara Conservador como el representante Wills, o el concejal del Partido Verde cercano a Claudia López Sastoque, o le pediste cita a Germán Vargas ayer, insistentemente, según dijo el general Vargas ayer durante los últimos meses, finalmente te reuniste con él esta semana. Eso para mí no implica… Lo dijo Juan Daniel. Ah, lo dijo Juan Daniel, perdón, insistentemente no, usted fue el que dijo que lo estaba buscando hace rato. Pero bueno, eso no implica que tú tengas un contrato con Germán Vargas Lleras o con el concejal Sastoque, no, son decisiones libres, entonces no hay que tener doble estándar y decir, si a mí me apoya un político es porque es libre, independiente, si lo apoya otro es porque hay un pacto indebido. Entonces me parece que eso no es una campaña transparente, positiva, como la estabas haciendo en un principio. Yo creo que hay que llamar un poco a no ser fatalistas, Carlos Fernández, yo creo que acá no se trata de un cambio de tono o de estrategia, se trata de reconocer que aquí en las últimas semanas Bogotá lleva un discurso de miedo en donde se está promoviendo el voto por Galán, no por tus propuestas, en las que algunas coincidimos, se lo dijiste a Juan Juanita Gómez antes de empezar este debate, sino simplemente por el miedo de sacar de taquito en primera vuelta al candidato del presidente Gustavo Petro, que es Gustavo Bolívar. Esto amerita que verdaderamente Bogotá entienda por qué existe segunda vuelta. Las tres últimas administraciones de Bogotá han sido elegidas por una minoría. y eso que lleva a debilitar la relación de la alcaldía con el consejo. La constitución se reformó para garantizar que el alcalde de Bogotá en este momento tenga la posibilidad de ser refrendado por una mayoría y eso va a mejorar la efectividad de la toma de decisiones de la ciudad y por eso la invitación es a que no caigamos en ese discurso de miedo, que votemos sin miedo el próximo 29 de octubre y que le demos la oportunidad a Oviedo con sus propuestas de representar en la segunda vuelta un debate de mayorías con propuestas y con soluciones para los habitantes. Oviedo, solamente un paréntesis, ¿usted no le tiene miedo a una alcaldía de Bolívar entonces? ¿Perdón? ¿Usted no le tiene miedo a una alcaldía de Bolívar? Sí, claro, por eso estoy acá y por eso estoy defendiendo que Bogotá tiene que ser autónoma y no necesitamos un mensajero del presidente para resolver nuestros problemas, porque hoy en día explícitamente y abiertamente he expresado mi preocupación por la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma pensional, la reforma laboral y considero que ideologizar los problemas de Colombia es supremamente costoso en este momento, cuando en 2022 la gente por más problemas que haya sucedido salió a votar con una esperanza de cambio, pero de cambio con preparación, de cambio para promoción de la equidad, de cambio para soluciones y no de cambio para retroceder, para confundir y para ideologizar las soluciones de nuestro país. Finalmente pregunta, le dice algo Molano y vamos con el doctor Robledo. Juan Daniel, ha planteado la importancia de la independencia y yo también aquí fui por firmas, recogí 117 mil firmas, un movimiento que se llama Reconstruyamos Bogotá, pero eso no implica que yo desconozco mi pasado o que me siento avergonzado del pasado que tuve y entonces declaro todo hacia el futuro como si tuviera mi absoluta independencia, porque uno tiene un antecedente y uno siempre tiene que reconocer de dónde viene y creo que ahí en esa medida no puedes conocer su historia, de dónde perteneció y de los valores que representó. Entonces esa independencia también tiene un pasado por el cual uno no puede sentir vergüenza. Pero sí comparto contigo, Juan Daniel, que la discusión grande, y en eso tienes toda la razón, es la segunda vuelta, es una gran oportunidad para que los bogotanos por primera vez den un voto mayoritario, para que un sector, una inmensa mayoría de la población que hoy no se siente representada porque una izquierda radical impuso una ideología y unos valores que no compartimos la podamos cambiar y salga la sociedad bogotana fortalecida con un alcalde como Diego Molano, votado por mayorías, que representa la vida, la familia, el apoyo a la propiedad y el impulso a la sociedad. De eso se trata la segunda vuelta, no sólo es por ir en contra de alguien, es para unir a los bogotanos y eso es lo que yo justifico y le pido los votos a los bogotanos. Muy bien. ¿Le parece si vamos con Pobledo, algo le falta? Me parece muy bien, me parece muy bien, pero no te preocupes que yo no desconozco mi pasado. Yo públicamente he dicho que María del Rosario Guerra es como mi mamá, ¿sí? Pero dijiste en un debate que uno no responde por su mamá. Yo crecí, me dio oportunidades. Dijiste en un debate que uno no responde por su mamá. Entonces yo no estoy desconociendo mi pasado, formé parte del presidente Iván Duque, hice la mejor tarea para lo que expresaba mi manual de funciones, que era hablar con la verdad a todo el país, no sólo decirle la verdad al presidente, sino decirle la verdad a todo el país. Y en eso llevamos más de cinco años. Increíble que simplemente por este tipo de apreciaciones como las que hace el doctor Robledo se descalifique un interés de una nueva forma de hacer política, de hablar con la verdad, de unir esfuerzos, de unir esfuerzos, de generar nuevas dinámicas de relacionamiento con el consejo en las candidaturas, con propuestas sobre la mesa, con propuestas que nos unen con cada uno de sus candidatos al consejo. Bueno, aquí ya se está quejando Bolívar, que es el que más ha hablado, de que usted está hablando mucho. Entonces sigamos con Robledo, por favor. Bueno, muchas gracias. Robledo, para cerrar este segmento y que volvamos. Les cuento que hay 51 mil personas conectadas. Bolívar, ¿a usted qué le gustan tanto las redes sociales? ¿Cómo ir a hacer a las tres de la mañana? Le pregunto, doctor Robledo, de usted dicen, ¿qué es lo peor que han dicho? Bueno, ya lo relacionaba en este mismo debate el tema de Samuel Moreno. Usted sabe que eso se lo echan en cara. Y hay otra cosa que se la voy a preguntar con todo el cariño y el respeto que usted sabe que le tengo y es, algunos dicen, Robledo está mayor y ya no debe gobernar. ¿Qué les dice a esas personas? No, yo les diría que tienen razón en esa apreciación, en esa preocupación, si me estuvieran buscando, por ejemplo, para subir una nevera a un quinto piso. Yo no, en eso no me metería. Yo no me metería. Pero es que a mí no me están buscando para eso. Yo tengo toda mi vigor y mi capacidad intelectual y capacidad de trabajo. Bueno, estoy haciendo una campaña al mismo ritmo que usted eso, ¿no? Y esto es duro. Entonces, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Y ojo con esto. Esto es una cosa que han promovido mucho las bodegas petristas, ¿no? Que me parece muy equivocado y permítame, yo hago una pedagogía sobre eso. O sea, condenar a una persona como si fuera lo peor porque es un adulto mayor o un anciano o un viejo, me van a excusar la franqueza, pero eso es una estupidez dependiendo de lo que se vaya a hacer. Ya les repito, si me necesitan para una nevera, no me busquen. Pero yo tengo a esta edad una cantidad de conocimientos, no sólo yo, toda la gente que es mayor tiene unos conocimientos que los menores no pueden tener, que no los pueden tener. Miren, sobre esto, miren que esto es una historia bonita. A mí Benedetti, el famoso Armando Benedetti, me molestaba cada rato en el Congreso con el cuento que yo tenía muchos años. Eche que tiene muchos años. Entonces, un día, teniendo toda la paciencia, le dije, mire, Armando, él es 25 años menor que yo, entonces yo le dije, mire, Armando, vamos a suponer, sólo a suponer que usted y yo somos iguales de inteligentes, de estudiosos, de buena persona, de trabajadores, de sacrificados. Todos tenemos todas las virtudes. Luego, la única diferencia entre usted y yo es que usted es 25 años más ignorante que yo. Bueno, y es lo mismo que les digo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con los petristas en estos asuntos? Pues que como no tienen argumentos, yo no digo que todos, estoy mencionando, pero es que los de las redes acosan todo el día, usted sabe cómo es eso. Y nunca he visto que el pacto histórico haya censurado esa actitud. Yo sí la censuro. Yo no acepto en dignidad gente que maltrate con falsos argumentos a las personas. Bueno, y concluyo, y concluyo entonces diciendo, 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 diciendo esto. Entonces, miren la incoherencia. Hay que ver los arrumacos del doctor Petro con el señor Biden. Es una cosa pues que tiene impresionado a medio mundo, tantas carantoñas y cosas y viajes y paseos. Y resulta que el doctor Biden tiene 80 años, tiene siete años más que yo. Entonces, si hubiera un mínimo de coherencia, Gustavo Petro debería romper esa relación porque él con ancianos no se relaciona, no puede ser. ¿Alguien le quiere decir algo a Robledo? Dígame, Bolívar. No, 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 no puede meter en un mismo saco a todo el petrismo porque la mayoría respetamos. Lo que pasa es que en las redes sociales, y esto todos tenemos que ser conscientes de eso, hay de todo tipo de personas. Hay unos que están dedicados a atacar a otros per se, hay otros muy ignorantes que no saben que van a llegar a viejos. Yo siempre he dicho que he respetado mucho al doctor Robledo. Iba a decir lo mismo de Biden, pero creo que Donald Trump es más viejo y está aspirando a la… más viejo que Biden, creo que tiene 81. No. Y o está como en la misma edad y está aspirando nuevamente a la presidencia. Es como dos años menor. Alguien que me busque ahí muy rápidamente la edad de Donald Trump, por favor. Pero si está aspirando quiere decir que termina su periodo como a los 85, o sea que la edad no tiene nada que ver con la capacidad para gobernar. ¿77? Imagínate. La elección es el otro año, 78 terminaría como 83 años. No, yo lo respeto mucho, doctor Robledo, y le quiero decir que no es la política nuestra atacar a las personas más mayores que nosotros, porque dentro de poquitos años varios de nosotros vamos a estar en esa edad. ¿Lara le quiere decir algo también a Robledo? Lo único grave de llegar a ser un adulto mayor es llegar sin sabiduría, ser un viejo necio. Yo quería… es una persona llena de sabiduría y mi respeto por usted, doctor Robledo. Obviedo, también le quería decir algo así, cortito, para que terminemos el segmento. Sí, una cosa muy sencilla. Yo quiero invitar a que nos unamos alrededor de evitar la discriminación por edad en nuestra sociedad. Cuando estuvimos en el DAN en la encuesta de cultura política, el principal motivo por el cual la gente se siente discriminada es por su edad y esto es mucho más frecuente en la población de más de 60 años. Por consiguiente, en una sociedad que envejece es muy importante reconocer las virtudes y los valores de una persona como Jorge Enrique Robledo, que le ha servido al país impecablemente con la verdad, con su criterio, con su ideología, pero que construye. Y eso es lo más importante que debemos preservar en nuestra sociedad. Molano, también le quería decir algo a Robledo. No, yo quiero nuevamente valorar mucho la participación del doctor Robledo acá. Creo que de las propuestas más interesantes que nos puso a hablar todo el tiempo fue la de la del Transmilenio y yo creo que eso hay que valorarlo mucho y desafortunadamente las bodegas petristas, doctor Robledo, no importa que sea o no sea viejo, joven, ahí están y eso lo hemos enfrentado todos y todo respaldo, toda la solidaridad, pero valoro mucho su participación y su aporte y su construcción a esta campaña. Muy bien, señor, le quiere decir algo muy rápido acá, general, y Carlos Hernando, y ya pasamos al otro segmento. Al doctor Robledo ha enriquecido este debate y pensando un poco en la plata de Petro, esa plata del metro para utilizarla en adulto mayor sería muy importante para Bogotá. ¿Se la puede pasar la propuesta de Robledo para tarifa cero? No, 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 para el adulto mayor, para los subsidios tipo C, tipo B, que no se están dando y que Claudia López le dejase conejo a los adultos en Bogotá. A ver, Carlos Hernando, para ya pasar. No, brevemente, yo también respeto muchísimo al doctor Jorge Enrique Robledo, su carrera en el Senado fue realmente histórica, hay que decirlo, su trabajo de control político histórico. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un proceso electoral. Yo le digo, ojalá podamos trabajar juntos en el futuro. Bueno, pues para cerrar este segmento, ¿quiere decir algo? Agradezco pues las frases amables que ha habido aquí. Bonito. Sí, bonito. Pero además yo creo que es cierto, este es un de esos temas que nos deberíamos subir, porque yo quiero mucho a los jóvenes, bueno, fui profesor de jóvenes 26 años, y el valor de los jóvenes es irreemplazable, tantas cosas, pero se equivocan aquellos que inducen a los jóvenes a pensar que lo único en la vida es ser joven, porque resulta que el problema de los conocimientos, de la experiencia, sólo se adquiere con los años, es imposible de otra manera. Y necesitamos sabiduría con cualquier ideología, necesitamos sabiduría. Entonces, cuando yo veo matoneando, maltratando, simplemente porque una persona tiene más o menos años, no, de la misma manera que ser joven no lo vuelve a uno una excelencia tampoco. O sea, también los jóvenes pueden equivocarse en materia grave, por muy jóvenes que sean. Entonces, es simplemente hacer un llamado a la seriedad en el debate político. Bueno, para pasar al siguiente segmento, les quiero agradecer a los siete por la paciencia, por resistir estas preguntas duras, por resistir lo que les decían los compañeros, porque así debe ser, porque ustedes todos siete quieren ser alcaldes de Bogotá y porque van a tener que ser muy tolerantes cualquiera de ustedes que llegue a la alcaldía. Y esto les va a pasar todos, todos los días. Así que los felicito a los siete por tanta amabilidad en temas tan espinosos. Y para pasar al otro segmento, la correspondencia de Bolívar, muy rápido. Day Vázquez le dice, al señor Gustavo Bolívar le informo que hay muchos zampones y que vive abrazado con ellos. Dime con quién andas y luego le dice, también le recuerdo que yo sé perfectamente cómo se manejaba absolutamente todo, no tienten al diablo. Y otro más, yo sí estoy asumiendo y dándole la cara a Colombia y a la justicia, pero los que tienen rabo de paja no deben acercarse a la candela. Eso le dice Day, señor. ¿Puedo responder primero? Sí, claro, respóndale para leerle el de Darcy Quinn, que también le mandó. Primero, no he dejado ni dejaré que a mi campaña se acerque una sola persona cuestionada ni moralmente ni jurídicamente. Me han visto muy solitario porque he rechazado demasiadas alianzas, porque la ciudad lo que necesita ahora es una gobernación, una gobernanza, una administración de una persona que no tenga alianzas con esos sectores políticos corruptos ni con esos sectores de la contratación corrupta, porque yo quiero, lo que más quiero hoy es que la contratación del distrito tenga un aire dentro de la economía popular. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas, muchos labores que hoy prestan otros contratistas que yo quiero que vayan a la economía popular. Para poder hacer eso tengo que tener una independencia muy grande para poder rechazar la cantidad, no puedo decir cuántos, de dinero que me han ofrecido muchos contratistas de esa ciudad y que no he recibido un solo peso de ellos, porque me quiero mantener totalmente independiente de esas fuerzas que han sometido a la ciudad a la corrupción, han sometido la ciudad al hambre que vive hoy la ciudad, dos millones y medio de personas que hoy, según la encuesta Bogotá, como vamos, aguantan hambre y nos entregan hoy una ciudad absolutamente insegura, absolutamente caótica y con hambre. Yo no quiero darle cabida en mi campaña a esas personas que han hecho de esa ciudad lo que acabo de mencionar. Y le leo el de Darcy Quinn. Señor Gustavo Bolívar, no mienta, ni yo ni mi familia tenemos intereses económicos en Bogotá. El único interés es que sea una ciudad bien gobernada. Le exijo que rectifique. Señor Gustavo Bolívar, mi esposo no tiene ningún negocio en Bogotá. Le exijo que rectifique. La pregunta que le hice hacía parte de un cuestionario elaborado para El Tiempo y City TV. Ok. Lo que se ha sabido del señor Ríos, ya que ha tenido mucho negocio en Bogotá, si hoy no los tiene, rectifico, no los tiene, pero sí los ha tenido. Y a mí me parecía ayer el colmo que una persona que ha tenido intereses en Bogotá estuviera moderando un debate donde ella tiene intereses en algunos candidatos para que las cosas en Bogotá sigan siendo como son, como son hoy. Mal. Sí ha tenido el señor Ríos muchos intereses en Bogotá y ella lo sabe. Si hoy no los tiene, rectifico. Muy bien. Vamos entonces a unas propuestas y vamos a tratar, obviamente teniendo en cuenta la hora de llegar muy rápido, 30 segunditos a cada cosa para que la gente como que salpique un poco los temas. Carlos Fernando, empiezo por usted. ¿Condonaría las deudas de las fotomultas de tanta gente que se está quejando en Bogotá? 30 segundos. Yo creo que sí hay que buscar fórmulas que garanticen que las deudas que tiene Bogotá, que tienen con Bogotá muchos contribuyentes, se puedan aliviar. En el caso de las fotomultas son herramientas que sirven para enfrentar el reto que tenemos de proteger la vida. 536 personas murieron en las vías de Bogotá el año pasado, pero yo creo que hay que trabajar con otras herramientas para lograr esa reducción. No estaría de acuerdo con eliminar las cámaras, creo que hay que utilizarlas distinto y en sitios distintos. General, ¿sacaría a los indígenas que permanentemente llegan al Parque Nacional, los sacaría si llega a ser alcalde? Dos cosas. La primera, esto también es parte de la solución del gobierno nacional y aquí el Ministerio del Interior se ha quedado corto en esa solución porque es que vienen desde el Chocó, vienen desde cualquier parte de Colombia y no es una responsabilidad exclusiva de Bogotá. Lo que haría es apoyarlos para que encuentren una solución mientras que están acá y con el Ministerio del Interior buscar la solución definitiva de retorno a su territorio. Bolívar, le pregunto por los huecos. Solución ya para tapar los huecos de Bogotá. Bueno, el atraso de la malla vial es gigantesco y aquí nos han escuchado en los debates valorarla entre siete y nueve billones de pesos. Es iluso pensar, a menos que el gobierno nacional nos dé una inyección muy importante de dinero, que la vamos a tapar en los cuatro años. Pero yo sí aspiraría a recuperarla por lo menos en un 50 por ciento, siendo sinceros. Aquí muchos les dirán que el 100 por ciento y siempre les han dicho lo mismo y termina en la alcaldía y Bogotá está llena de huecos como está hoy actualmente. Treinta segundos, Lara. Solución ya para los extranjeros que delinquen en Bogotá y que también contribuyen a esa inseguridad. Para todos los que delincan, básicamente yo he hablado de dos grandes estrategias. Lo primero, llenar de cámaras la ciudad, drones de redacción inmediata, que me permitan básicamente procesando esa imagen, usar con bases de datos Dijín, bases de datos registraduría y con redes sociales, cuando el extranjero no esté empadronado, y decirle al delincuente donde estés te voy a ubicar, voy a ir por ti, te voy a capturar y te voy a someter. Que sea una certeza, así gobernaré y para eso necesito su apoyo. Solución ya, si usted llega a ser el alcalde molano para el hambre en Bogotá. Mientras que el presidente Petro le va a pagar un millón de pesos a los delincuentes por no matar, vamos a montar en Bogotá para las 500 mil familias más pobres en la ciudad un pago de 500 mil pesos mensuales para que sus hijos, sus jóvenes puedan estudiar, emprender o trabajar y es una transferencia directa, de modo que puedan comprar alimentos, puedan conseguir trabajo o se puedan formar. Vamos a premiar en Bogotá a los que hacen lo correcto y un gran programa para que superen la pobreza extrema en Bogotá. Vamos a garantizar que ese recurso llegue a esas familias, lo utilicen bien y los acompañamos alrededor de la familia, que sea un proyecto de la familia. Solución ya, Oviedo, para los trancones espantosos en la capital. Bueno, yo creo que la gestión de la movilidad requiere que en primer lugar tengamos el uso adecuado de la información disponible, en donde esa información nos está llamando a que el principal proyecto es que Bogotá sea una ciudad de 24 horas, que las operaciones de carga y descarga sucedan en Bogotá entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, que tengamos incentivos económicos para superar el sobrecosto de las horas extras que nos va a generar la reforma laboral y además que tengamos mucha autoridad en la vía para garantizar los comportamientos viales en nuestra ciudad. Solución ya para el robo de celulares y el atraco. Robledo, 30 segundos. Más policías en la ciudad, mejor localizados en sus actividades, más respaldo ciudadano a la policía. Esto es con la policía. Aquí quienes dicen que esto se va a arreglar con cámaras, Vicky, están rotundamente equivocados y nos deberíamos unir todos para exigirle al gobierno nacional, al presidente de la república, el aumento del pie de fuerza. Porque en relación con Colombia tenemos muy pocos policías. Y si Bogotá es la ciudad que más le aporta los recursos nacionales, tenemos el derecho mínimo a exigir que también nos dé el mayor respaldo el gobierno nacional. Muy bien. El siguiente segmento es muy sencillo. Una pregunta. ¿No les parece, señores, que es muy raro que aquí no haya ni una sola candidata a la alcaldía de Bogotá? Tremendo. Lamentable. Sin duda. Lamentable. Eso es como sintomático. Yo creo que todos los países… Y la principal está documentado por el DAN en la Encuentra de Cultura Política, el 96 por ciento de la gente en Colombia estaría dispuesto a votar por una mujer. Pero cuando les preguntan por qué no aparecen mujeres en este tipo de escenarios, por la ausencia de apoyo de los partidos políticos en nuestro país. Yo eso quiero decir, es cierto, pero por ejemplo, los tres primeros renglones de mi lista al consejo, Lara, son tres mujeres. Carlos Fernando iba a hacer también un pequeño comentario. Yo creo que sí hay que hacer una reflexión en la democracia, sin lugar a dudas, porque es un problema de todos los partidos. Eso está ocurriendo, ha ocurrido. No hemos sido capaces en Colombia de garantizar la participación de la mujer. Y tenemos que trabajar todos y tenemos que asumir la responsabilidad de todos. Yo asumo la responsabilidad por el partido en el que estoy. Intentamos en el Senado, hicimos un ejercicio distinto, mujeres liderando, lista cremallera, no nos fue bien. Tenemos que seguir insistiendo, pero es un problema de toda la democracia, que tenemos que reconocer. Usted, usted. Ok, gracias. Mira, dentro del pacto histórico tuvimos una mujer candidata a la alcaldía, que es Heidi Sánchez, una joven, valiente, muy inteligente, que hoy me acompaña. Pero hoy también hice acuerdo, bueno, yo vengo hace más de 15 días con esto, con otra candidata, ex-candidata a la alcaldía, que es Mafe Rojas. Esas dos ex-candidatas a la alcaldía me están colaborando y hoy les pedí que integramos los programas que ellas dos tenían con el mío para enriquecer el programa de Gustavo Bolívar, con las posturas de Estado. A ver, general. Dos cosas rápidas. Cambio radical. Aquí me está acompañando Carolina, nuestra representante, que hace la oposición al gobierno de Petro y el equipo mío, la gerente es mujer, el equipo de comunicaciones y administrativo de la campaña. Pero, Vicky, rechazo el ataque sistemático del gobierno del presidente Petro contra Semana y contra Vicky Dávila, su directora, y lo que hizo ayer Gustavo Bolívar contra Darcy Quinn. Son dos mujeres valientes en Colombia. Molano. Vicky, es además paradójico sabiendo que en Bogotá las mujeres son la mayoría, el 52 por ciento de la población deberían estar representadas. Por eso, como alcalde de Bogotá voy a tener, primero, gabinete paritario, que tenga la certeza que las mujeres van a estar representadas en la administración. Segundo, el eje de la política social será la mujer alrededor de la familia y también la niña. Vamos a empoderar a las niñas de Bogotá, de modo que a lo largo de su vida puedan crecer, ser emprendedoras, tener espacios de participación y habilitarlas para que precisamente puedan seguir este espacio de representación en la política. Y segundo y último, los vamos a proteger en Transmilenio, porque hoy no hay nada más grave para las mujeres que el acoso permanente en los buses de Transmilenio y las vamos a proteger. Y hay que hacer énfasis en que en Bogotá el 52 por ciento son mujeres. Son la mayoría. Señor. Me nombró una réplica aquí. A ver. Bueno, es que él dice… Parecen poniendo quejas, me nombró… Yo no ataqué ayer a Darcy Quinn, yo ataqué un modelo de debate que me pareció una encerrona, pero yo nunca la nombré. Había dos personas ahí, tanto Andrés como Darcy, pero yo nunca di nombres exactos, porque yo nunca ataco a la prensa. Hoy tampoco. Simplemente me dijeron, me leyeron un tweet ahí y yo estoy respondiendo. Bueno… Pero espérate, Vicky, me quedan una cosa nomás, me quedan 12 segundos. Bueno. El único programa de todos los que estamos aquí en competencia que contempla que el 60 por ciento de los cargos dentro de su administración lo ocuparán mujeres es el mío, 60 por ciento de mujeres estarán… ¿Y tiene un nombre de una secretaría? Tengo varias, pero… Pero deme uno. Creo que de pronto el sábado le doy unas… Pero no me lo va a adelantar. ¿Alguien se arriesga aquí a un nombre de una mujer en su gabinete? Bueno, Mafe Rojas. Mafe Rojas. Lina Arbeláez, exdirector de López. Lina Arbeláez, por acá. Yo lo sugiero, claro. ¿Verdad? ¿Una mujer en su gabinete si es alcalde? Claro que sí, todos terceros parten. Pero un nombre, deme un nombre. En ese momento estamos considerando evaluar a Edna Bonilla. A la María Palabra. Por lo menos la mitad, pero los nombres se conocerán después. ¿Pero no me lo da? ¿Ni uno? No, señora. ¿Por acá Lara, me da alguno? Yo quiero decir que el único que ha hecho algo concreto por la mujer he sido yo, ese autor de la primera ley penal de género. Es una ley que está en este momento siendo copiada en muchos países y cree la primera sala de lactancia en una entidad pública. Pero no es el único. Pero un gabinete, gabinete. No digas que es el único. Alguien del gabinete. Gabinete son cosas no importantes y tangibles. ¿Alguien del gabinete? ¿Sí o no? A ver, Carlos Hernández. Sandra Borda. Elizabeth Ungar, por ejemplo. María Lucía Villalba. ¿Por acá? Ana María Palabra. ¿Y usted? No, estamos revisando los nombres. Listo. Nos vamos con las preguntas rápidas para que terminemos. Yo no pude opinar de lo de la mujer. Ah, pero opine. No, entonces el asunto este, ese hecho de que no haya mujeres aquí con nosotros es otra expresión más de una cosa que hay en Colombia que es repugnante, que es este horror de machismo de este país. Y la política es una cosa muy dura. Y entonces, pues, por supuesto, ¿qué sufren las mujeres haciendo política? ¿Qué voy a hacer yo? Cuatro años de una campaña antimachismo, de educación antimachista que no se ha hecho en la historia de Colombia. Vamos a poner todo el peso de la alcaldía para persuadir a los colombianos e incluso a las colombianas que ese es un pensamiento que no podemos aceptar y que lo único democrático es que se acabe el machismo. Eso es dificilísimo, pero vamos a luchar y a luchar y a luchar, a educar y a educar, educar para que eso se reduzca al mínimo en esta ciudad. Perfecto. Nos vamos entonces al último segmento, las preguntas rápidas, que es un minutito, nada más para cada uno. Cuando les digo preguntas rápidas, es respuesta rápida. Pues no se sienten, por favor, en la palabra, porque tenemos un minuto para muchas preguntas. Empiezo con Galán. Galán, el papel de su esposa, si es alcalde. No, mi esposa es una profesional extraordinaria, sin lugar a dudas, que respeto, es la mujer más inteligente que conozco. Es una aliada mía en la vida. Va a dedicarse a su profesión en temas que no tengan que ver con nada del distrito. ¿Algo bueno de Lara? De Lara creo que tiene un ímpetu interesante. ¿La posesión dónde, si es alcalde? ¿La, perdón? La posesión. ¿Su posesión dónde sería si es alcalde? Ni posesión. Pues no he pensado eso todavía. Tengo que ganar antes de pensar en la posesión. ¿La secretaría sería en el mismo número o está pensando en crear alguna nueva secretaría? Yo creo que hay que hacer una reforma del distrito, sin lugar a dudas. Tiene más de, ya cerca de 20 años la estructura y hay que revisar cómo se están duplicando funciones eventualmente. ¿Se quita el pico y placa, sí o no? Se mantiene, pero en horario distinto. ¿Más impuestos en Bogotá, sí o no? No, no. No considero más impuestos para Bogotá. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. Y por último, ¿si es alcalde, respetará la prensa? Sin lugar a dudas, respetaré la prensa. Yo ejercí como periodista muchos años y para mí es fundamental que me vigile la prensa. Muy bien. Vamos con Bolívar y su minuto. Bolívar, ¿hoy casado o soltero? Soltero. ¿Quién será entonces su gestora social o primera dama si es alcalde? Gloria Gaitán. Ya la nombré gestora de mi gobierno. La hija es Jorge Eliezer Gaitán. Si es alcalde… Y tiene 87 años, para que sepan que creo en las personas adultas, tiene una sabiduría impresionante y sus cualidades cognitivas intactas. Es que uno puede llegar a los 100 años así. Si es alcalde, ¿cuál será el papel de la exministra Carolina Corcho que está en su campaña? Asesora en salud. Si de usted dependiera, ¿habría permitido el regreso de Laura Sarabia al gobierno Petro? No, señora, no lo hubiera hecho. Una palabra para describir a Nicolás Petro y los escándalos que enredan la campaña de Gustavo Petro. Un joven con carencias afectivas y los jóvenes con carencias afectivas terminan mal. Eso yo lo he venido denunciando mucho tiempo desde mi campaña y siempre he dicho, los niños hay que darles amor, hay que darles buena alimentación, hay que darles buena educación. Y es una persona que se equivoca, es una persona equivocada. Obviamente lo que vimos fue una persona que… Se acabó el minuto. ¿Ah, ya? Bueno. Solamente me quedó una por fuera que era importante. Si usted es alcalde, ¿respetará la prensa? Totalmente, siempre lo he hecho, Nicolás. Oviedo, vamos con usted. ¿Gato o perro? Perro. ¿Bolívar o galán? Paso. ¿Habrá segunda vuelta o Bogotá elegirá en primera? Sí, habrá segunda vuelta. ¿Por qué? Porque las cifras no mienten. Tenemos hoy presentes siete de nueve candidatos, en donde tres candidatos en orden alfabético, Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, estamos acumulando en todas las encuestas más de tres cuartas partes de la intención de voto. Por consiguiente, la intención de voto de los candidatos que tienen menor prevalencia está subestimada y por consiguiente que uno de todos los nueve tenga el 40 por ciento es estadísticamente imposible. Acuérdese que son respuestas rápidas. ¿Duke estará sentido con usted, sí o no? ¿Perdón? ¿Duke estará sentido con usted, sí o no? No, no le he preguntado, tengo que preguntar. En el anterior debate, aquí en Semana, usted dijo que prefería a Uribe sobre Petro. ¿Sigue pensando igual o no? No, creo que es importante mirar hacia adelante y no seguir encasillándonos en ese galpón en el que nos quieren meter a los nuevos llegados entre la izquierda, la derecha, Uribe o Petro. Miramos para adelante. Y también se le acabó el tiempo, pero la última preguntita, ¿respetará la prensa si usted es alcalde de Bogotá? Por supuesto, he trabajado como servidor público, siempre aliado con la prensa para que la verdad de las cifras y la verdad de los hechos se haga realidad en nuestro país. Voy con Lara. Voy con Rodrigo Lara. Muy bien. ¿El gobierno de Gustavo Petro ha sido bueno, regular o malo? Uy, ha sido caótico. ¿Está de acuerdo en que en una pareja paguen las cuentas de por mitad? Las pago. ¿Prefiere pagar usted? Yo siempre pago, sí, señora. ¿Que no paguen de por mitad? No, 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 sí, sí, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa, pues, es que, no sé, por cortesía a mí me enseñaron que uno paga, pero pues si ella quiere pagar no tengo ningún problema, a mí no me quita nada. ¿Votaría por Germán Vargas a la presidencia? No, yo no votaría por Germán Vargas, yo votaría por un proyecto más liberal, más reformista como lo que yo represento. ¿Votaría por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, a la presidencia? No, señora. ¿Votaría por Verónica Alcocera a la presidencia? No, señora. ¿Si es alcalde, respetará a la prensa? Pero por supuesto, yo soy un demócrata integral y lucho y defiendo la democracia. Muy bien, gracias, se ha terminado su minuto. Vamos con Robledo. ¿Prestó servicio militar? No, no, no presté servicio militar. ¿Pero se presentó? No lo presté, sí, y entonces me entregaron la libreta militar, eso era lo común en esos días, se tramitó la libreta militar. ¿Pero no quedó? No, no quedé. No quedó. ¿Pero tuvo libreta militar? Sí, claro. ¿Cuánta plata carga en el bolsillo? No, no cargo mucha plata entre el bolsillo. ¿Pero tiene algo ahí? Sí, algo tengo. ¿Pero saquen la muestra? No, no, no tiene esa. ¿Cuál es el mejor ministro de Petro, doctor Robledo? No, ninguno. ¿Y cuál es el peor? Todos. Una palabra para definir quién es Sergio Fajardo, que esta noche lo saludamos, nos está acompañando aquí en su campaña. Un hombre honesto que le ha dedicado su vida a luchar democráticamente por la transformación de Colombia y una persona que sigue luchando, y eso es bien importante, sigue luchando y poniendo su conocimiento en beneficio del país. Una palabra para Javier Milei, de Argentina. ¿Para quién? Una palabra, que se le ocurra. Javier Milei, de Argentina. No, ese señor está como loco, yo creo, sí, claro. ¿Respetará la prensa si es alcalde? Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Diego Molano. Defina, por favor, doctor Molano, en una palabra a Francia Márquez. Vive sabroso. ¿Adopción en parejas del mismo sexo? No. ¿Por qué? Porque creo que te debe privilegiar, en este caso, la familia. Iván Márquez está en Colombia y muy bien, según el comisionado Danilo Rueda. ¿Cómo la ve? Que lo muestren, llevan diciendo eso varios meses y no lo han mostrado. ¿El mejor ministro de Petro? Ninguno. ¿El peor ministro de Petro? Todos. Como dice Robledo, por dos. ¿Claudia López sería una buena presidenta de Colombia? Definitivamente no, mire cómo tienen a Bogotá. Si fuera alcalde, ¿qué haría con las denuncias de supuesta corrupción en el metro de la capital? Tendríamos que investigarlas de una vez. De hecho, esta denuncia ya debería estarse investigando porque pone en riesgo el proyecto más grande que necesitan los bogotanos. ¿Le quiere decir una palabra a su esposa aquí? Te amo, amor. Y por último… Aprovecho para les pasar. Las decisiones las tomamos en equipo. Bueno, bien. Y por supuesto, la última es si respetará a la prensa si es alcalde. Lo he hecho siempre, Vicky, y lo haré como alcalde de Bogotá. Muy bien, vamos con el general Vargas para terminar. General Vargas, a ver que ruede el cronómetro. Ya. General, hoy cuál es… No está rodando el cronómetro. Ya. Hoy cuál es el mejor policía del mundo. El mejor policía del mundo, Rosó José Serrano. ¿Su suegro? Sí. Esta noche lo van a atender bien en la casa. El mejor barrio de Bogotá para vivir. ¿Dónde vivo? El peor barrio de Bogotá para vivir. Desafortunadamente en Kennedy, María Paz. Hay que recuperarlo de inmediato. Primero de enero comienza Operación Autoridad. ¿Cuánto hace que no va a Monserrate? Hace tal vez dos años. ¿Con quién fue? Fui con unos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Y mucha atención a esta. No hay reelección en Colombia, pero si hubiera, ¿a cuál expresidente vivo reelegiría? Iván Duque. Usted es de Santander, ¿verdad? Bucaramanga. ¿Hormigas, culonas o ajiaco? Hormigas, culonas, con el ajiaco. ¿No escoge una de las dos? No, las dos son muy ricas. ¿Y no da dolor de barriga? No, no da... Iaco sin alcaparra, me gusta a él. No me gusta el alcaparra. General, para cerrar, ¿respetaría la prensa si usted es alcalde de Bogotá? Vicky, he dado mi vida por que ese derecho fundamental sea respetado y sea garantizado en Colombia. Muchos policías lo han hecho en el pasado. Y un saludo especial a la fuerza pública en Colombia. Ustedes son héroes. Pues estamos terminando, este es el fin del debate. Les quiero agradecer muchísimo por, les repito, la paciencia, por su participación. Les deseo mucha suerte a los siete, que gane el mejor. También, si hay segunda vuelta, los espero aquí, en este mismo lugar, en ese cara a cara que seguramente todo el país, no sólo Bogotá, querrá ver. Por favor, despídase, doctor Robledo. Un minutito para despedirse. Invitarlos a votar que voten, invitarlos a que me respalden con sus votos el próximo domingo. Por dos razones principales. La primera es porque tengo el mejor programa. Si ustedes lo miran con cuidado, ahí se reflejan mis conocimientos de arquitecto superiores, me excusan que tenga que decirlo así, a los de mis competidores. Conozco muy bien los asuntos urbanos y conozco muy bien a Bogotá. Pero en segundo término hay una cosa que también marca profundamente las diferencias. Es que Bogotá quiere un cambio y Colombia quiere un cambio. Y resulta que cuando yo veo los candidatos con los que estoy compitiendo, han sido todos candidatos, pues o casi todos, de las estructuras políticas que han mal gobernado a Colombia desde hace décadas y que han impedido que Colombia avance y que han impedido que avance Bogotá. Y hay otro candidato más que representa a este gobierno que está haciendo básicamente lo mismo en sus errores que lo que hicieron los gobiernos anteriores. Yo, en cambio, he luchado toda mi vida por transformar la política nacional. ¿Y estuvo contentico en el debate? Muy contento, sí, señora. Muy bien. Oviedo. Yo los quiero invitar a que voten sin miedo por Oviedo porque no se trata simplemente de mí, se trata de un movimiento que quiere hablar con la verdad en la política y que al mismo tiempo quiere resaltar la independencia para que esos dos atributos de verdad e independencia nos permitan unir esfuerzos para ser capaces de resolver nuestros propios problemas en materia de movilidad, en materia de seguridad y en materia de pobreza. Y va a haber segunda vuelta. Y por eso los invitamos el próximo 29 de octubre a que voten por las propuestas, a que voten por derrotar el continuismo del presidente Gustavo Petro aquí en Bogotá a través de Gustavo Bolívar, ya que resuelvan también que las formas de llegar a la alcaldía son muy importantes a la hora de garantizar que en Bogotá haya esperanza con certeza de que las cosas sucedan ya. Así que voten sin miedo, voten por Oviedo y nos vemos el 19 de noviembre también en la segunda vuelta. ¿Sale contento del debate? ¿Sí? Muy bien. Usted. Bogotanos, quiero invitarlos este 29 de octubre a votar a conciencia por quien lo representa en los principios y valores que necesita esa ciudad. Diego Molano será el alcalde que enfrente esa ampa que se tomó la ciudad y que hoy no nos permite vivir tranquilos. Tenemos una amenaza en el presidente Petro que quiere arrodillar a Bogotá para doblegar a Colombia y no se lo vamos a permitir. Y también tenemos una crisis de valores inmensa, donde los últimos 20 años nos han convertido las cosas buenas en malas y las malas en buenas y no aguantamos más esta crisis. Por eso quiero invitarlos a que ante estas amenazas voten por aquel que quiere defenderlo a usted, a sus hijos, a su familia, que defiende la vida, que va a proteger a cada ciudadano para que salga a la calle y no le roben el celular, que va a garantizar que en cada parque pueda salir con su familia y no huela marihuana y que usted y su familia no pierdan la vida en un trancón. El país no va bien y yo voy a hacer todo lo necesario para defenderlo a usted y su familia y para que Bogotá se convierta en una fortaleza donde defenderemos el bienestar, la libertad y la democracia de Colombia. Muchas gracias. ¿Se va contento del debate? Me voy muy contento porque van a votar por Molano el 29 de octubre. Bueno, querida Vicky, yo creo que lo que hay en discusión en estas elecciones es realmente si vamos a seguir repitiendo los paradigmas fracasados de una ciudad que siendo extraordinaria tiene problemas estructurales, es la ciudad más congestionada del mundo, un sistema de transporte público que lamentablemente ha fracasado, una ciudad muy segura. Yo quiero proponer una nueva ciudad, una nueva Bogotá y para eso hay que derrotar a las dos viejas maquinarias que representan el pasado, dos viejas maquinarias que representan paradigmas que han fracasado. Bogotá necesita tomar un nuevo camino y yo quiero representar y represento ese nuevo camino. Bogotá tiene que ser una ciudad que respete el vehículo de cada persona, que controle los abusos de las fotomultas, que controle a lo que están haciendo los agentes de azul con las motos, una ciudad que no persiga a la gente y persiga sus herramientas de trabajo, que persiga eso sí al delincuente y lo ponga en su lugar. Una ciudad más justa, una ciudad más equitativa y para eso necesito su voto y al mismo tiempo para las listas al consejo, hijal, Lara. Gracias. ¿Se va contento del debate? Siempre me voy contento aquí, querida Vicky. Bolívar. Gracias, Vicky. Yo, aparte de los bogotanos, también invito a votar a las bogotanas, a tomar una buena decisión, incluir a la mujer. Lo primero que tengo que decirles, bogotanos y bogotanas, es que el principal problema que tiene Colombia y también Bogotá es la corrupción. La corrupción es la madre de todos los problemas. De la corrupción nace la violencia, de la corrupción nace la desigualdad. Por eso hoy estamos recibiendo una ciudad caótica sumida en la peor inseguridad de la última década, una ciudad con hambre. No me imagino un gobernante tratando de hacer más y más obras sin solucionar el problema más vital y más urgente y más humano que es el del hambre. Una ciudad con muy mala educación. Por eso quiero que nuestros pequeños y nuestras pequeñas estudien bilingüe, proyectar esta ciudad hacia el futuro, que tengan una carrera técnica entre el bachillerato y la primaria, que tengan amor, hacer muchas campañas para que dejen de maltratar a los niños, darles amor desde el Estado, que significa alimentarlos mejor, ampliar el PAE. Quiero tener universidades para los jóvenes en seis localidades, ya les he dicho los nombres. Quiero que también cuidemos el ambiente. Mitigar el cambio climático es un imperativo moral para los niños que no han nacido, para que el planeta que les vamos a dejar sea amable, sea sustentable. Por eso quiero ser alcalde de Bogotá, no por un embeleco, sino porque quiero manejar firmemente los recursos del distrito, porque sé que alcanzan para solucionar los problemas y si no los hemos solucionado es porque se roban la plata. Yo jamás me robaría un peso porque no soy ladrón y porque no lo necesito. ¿Se va contento del debate, Gustavo? Sí, Vicky, y le quiero hacer una pregunta, Vicky, porque es que queda en el ambiente. No, no, no. Una chiquitita. No, no, no. Vicky, es que queda en el ambiente un tema de la prensa. Vicky, uno chiquita. Pero espéreme, su minuto. Déjame hacerte una pregunta. No, porque usted no dice qué pregunta. A ver, público, pregunta para mí, ¿sí o no? No, no, no. No hay pregunta, Bolívar. La regla, la regla, la regla. Sí, la regla. A ver, a ver, Vargas, su minuto. Este mensaje es para... Gana la democracia. Del pueblo. Este mensaje es para las familias bogotanas. Papá, mamá, los hijos, el abuelo, sobrinos, para todos, que hoy están mamados de tener miedo, mamados de la inseguridad, mamados del desorden que Claudia López deja esta ciudad. Es posible convertir a Bogotá, sí es posible, en una de las ciudades más seguras del mundo. El general Jorge Luis Vargas, Jorge Luis Vargas, primero en el tarjetón de cambio radical, tiene la experiencia, 38 años, de servicio a Colombia, a Bogotá, dio de baja al mono Jojoy, a Raúl Reyes, capturó a Otoniel. Eso mismo vamos a hacer con los principales delincuentes que hoy tienen aterrorizados a los bogotanos. Pero igualmente tengo la experiencia administrativa de 38 años tomando decisiones, administrando recursos billonarios para que las obras que están en construcción las terminemos. Soy claro, soy conciso, voy a trabajar en equipo con los expertos en todas las materias para que Bogotá funcione. Los delincuentes tienen los días contados en esta ciudad, vote por el general Jorge Luis Vargas, lo voy a lograr y vamos a devolverle el orden a la ciudad con firmeza y autoridad. Vicky, una cosita que es que el doctor Robledo dijo en un libro, doctor Robledo, este libro son historias de verdad para devolverle la seguridad a Colombia. Dele pues su libro. Ah, ¿es para mí o para él? Sí señora, no para ti. Ah, es para mí, doctor Robledo, yo pensé que era para usted. Salió ganando. Bueno, este es Así Fue, ya que me lo trajo pues le hago la promoción. Gracias general. Y Carlos Fernando, su minuto. Bueno, yo entiendo lo que están sufriendo los bogotanos y las bogotanas en este momento, lo que sienten, la frustración, el miedo, la angustia por lo que viven y yo quiero invitarlos a volver a creer en esta ciudad. Yo quiero poner mi experiencia, mi conocimiento, llevo 16 años estudiando esta ciudad, dos veces concejal, la entiendo. Mi persistencia también, me he caído, me he levantado, he perdido, he insistido ya, esta es la tercera vez en ser alcalde de Bogotá, estoy preparado para hacerlo. Y quiero invitaros a confiar en el mejor equipo. Bogotá necesita un equipo que la una, que recoja lo mejor de cada sector y plantee soluciones concretas a los problemas de seguridad, de movilidad, de hambre que está viviendo Bogotá. Podemos dar un mensaje contundente este domingo, de defensa de la democracia, de defensa de las instituciones, de defensa de Bogotá. Está en juego mucho. Yo los invito a que me acompañen con su voto para que recuperemos la esperanza y la fe en esta ciudad y nos unamos por un futuro para todos los bogotanos y las bogotanas mucho mejor. Muchas gracias. ¿Se va contento del debate? Me voy contento. ¿Y usted se va contento? Bueno, qué chévere. Muy feliz. Bueno, señoras y señores, mil gracias, un aplauso muy fuerte para nuestros candidatos. Hay que ser muy teso para pararse aquí tres horas a punta de preguntas. Que Dios les pague, que tengan una feliz noche Colombia, feliz noche Bogotá y nos encontramos. Si hay segunda vuelta, de nuevo aquí, sino que sea lo que ustedes quieran. Buenas noches y gracias por estar en semana. Gracias. 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 Gracias.